Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. ¿Es difícil comer alimentos blandos? Quiero ser Chaebol. Capítulo 193. Como la hermana menor de Mai, ha estado trabajando duro para guiar a sus cuatro hermanas en nombre de su madre fallecida. Siempre ha sido muy trabajadora y realmente usará sus acciones para guiar a sus cuatro hermanas. Solo Nino parece estar cuidando a las cuatro hermanas, pero en realidad las cuatro hermanas la adoran y la protegen. Y también tiene una fuerte xenofobia, incluso hacia su padrastro Nakano Maru. Solo Higashino Makoto, quien robó los corazones de las cinco hermanas, fue completamente aceptado por ella. Por lo tanto, entre las cinco hermanas Nakano, Nino es la más inocente. Ha estado en la niebla la mayor parte del tiempo y, a menudo, Higashino Makoto y las otras cuatro hermanas la mantienen en la oscuridad. Por ejemplo, Nakano Nino todavía piensa que sus hermanas simplemente están enamoradas de Higashino Makoto, pero no se dio cuenta de que todas sus hermanas se enamoraron de Higashino Makoto al igual que ella, AUG. Pero pronto lo supo. Hichika Nakano llevó a Yotsuba y Satsuki a casa con el rostro oscuro. Luego Hichika se sentó en el sofá, mientras Yotsuba y Satsuki se sentaron de rodillas en la alfombra con la cabeza gacha. Al ver esta escena, Nakano Miku se sentó inmediatamente en el sofá, y Nakano Mino en la cocina rápidamente detuvo lo que estaba haciendo, luego salió corriendo de la cocina para detener la pelea y dijo, ¿Qué estás haciendo? Hichika, ¿a quién le estás mostrando tu cara apestosa? Yotsuba y Satsuki, ¿no fueron a despedir a alguien? ¿Por qué seguiste a Hichika? Al escuchar esto, Sige y Uyue todavía bajaron la cabeza y permanecieron en silencio. Sin embargo, Nakano y Chika estaba extremadamente enojado y se burló de Nino, ¿a quién puedo mostrarle mi cara de vergüenza? Yotsuba, Satsuki, ustedes dos son muy valientes. Confesaron su amor y besaron a Higashinokun al costado del camino frente a sus compañeros de clase. Es muy amable de mi parte. Hermana. Hermana. Ah. Confesión. Beso. Nino y Sanjiu se miraron. Solo estaban hablando de las dos hermanas, pero descubrieron que las dos hermanas realmente se involucraron, lo que inmediatamente hizo que Nakano Nino sintiera como si le estuvieran abofeteando. Duele mucho. Luego, los ojos de Nakano Nino no pudieron evitar volverse errantes mientras reaccionaba. Especialmente cuando vio a Hichika sentada en el sofá y furiosa, esta locomotora hambrienta de amor no pudo evitar sentirse un poco asustada. Me siento realmente culpable. Después de todo, cuando se trata de robar, ella y Sanjiu lo hicieron la semana pasada, pero sintieron aún más lástima por Hichika que por Yotsuba y Uzu. Pero pensando lo mejor, Nakano Nino sintió que algo andaba mal nuevamente. No está bien. ¿Por qué debería sentirme culpable? En ese momento, Nino ayudó con fuerza a Yotsuba y Satsuki a levantarse, y luego le dijo enojado a Hichika. ¿Qué pasó con Yotsuba y Satsuki confesándose con ese tipo Higasino y besándose? Ese chico Higasino no es tu novio. ¿Está mal que Yotsuba y Satsuki se confiesen y besen al chico que les gusta? Tan pronto como salieron estas palabras, Sanjiu, Yotsuba y Satsuki no pudieron evitar cerrar los ojos y la ira en el corazón de Hichika explotó como un volcán en erupción. ¿Por qué le confiesas tu amor y besas a Higasino-kun? Obviamente yo llegué primero. Ya sea que nos conozcamos, confiésemos nuestro amor o nos hagamos amigos, yo fui quien llegó primero. Incluso si puedes llegar a conocer a Higasicata-kun, es porque eres mi hermana. ¿Por qué te confiesas a Higasino-kun y a besarlo? Tú decides. Nakano-Nino se atragantó sin ceremonias, ¿de qué estás orgulloso? ¿No le confesaste tu amor a ese chico Higasicata y él lo rechazó? ¿No eres su novia, entonces por qué estás enojado con Yotsuba y Mai? Nino. No creas que no lo sé, a ti también te gusta Higasino-kun, ¿verdad? Nakano-Hichika se puso de pie, corrió a la habitación de Nino y Sanjiu, rápidamente salió corriendo con dos cajas de Okamoto y luego las arrojó directamente sobre la mesa. ¿Crees que no conozco los pensamientos desvergonzados de ti y Sanjiu? Oka Oka Okamoto. Yotsuba y Satsuki quedaron estupefactos cuando vieron las dos cajas de juegos sobre la mesa. Aunque supusieron que Nino y Sanjiu habían confesado y besado a Higasino-makoto, nunca esperaron que Nino y Sanjiu fueran tan audaces y en realidad prepararan suministros de planificación familiar temprano. Obviamente estaban listos para atacar, ¿verdad? Nino y Sanjiu también se pusieron rojos. La niña de las flores amarillas preparó en secreto a Okamoto, lo cual es realmente vergonzoso de decir. Sin embargo, Nino también está acostumbrada a tener una personalidad fuerte. Ante el rostro de Ichika, no dudó en tomar el Okamoto de la mesa y guardarlo en su bolsillo, y luego respondió con confianza. Compré estos, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Nakano dijo con una sonrisa. Efectivamente, Nino, locomotora fugitiva sin escrúpulos, ¿has decidido robarme a Higasino-kun? Hace mucho que supuse que Nino tienes planes malvados contra Higasino-kun. Sí, tenía malas intenciones contra ese tipo de Onie, ¿qué puedes hacerme? Ante el cinismo de Ichika, Nino se volvió inescrupulosa y dijo en voz alta. Simplemente me gusta ese tipo, Higasino. Me gusta su hermosura, su majestuosidad, su dominio y fuerza, y también su gentileza y consideración. Quiero ser su novia. Quiero acostarme con él. Quiero casarme con él. Me gusta más Higasino-makoto. Grita fuerte. Nakano Nino jadeó un par de veces con una expresión feroz, luego le dijo a Ichika con una sonrisa feroz. ¿Cómo estás, Ichika? ¿Crees que soy un cobarde que no se atreverá a expresar mis sentimientos nuevamente si no confiesas así? Déjame decirte, Nakano Ichika. Me gusta mucho, mucho Higasino-makoto. Si no hubiera estado preocupado por tu hermana, lo habría perseguido. Es tu turno de interrogarme aquí. Tan pronto como salieron estas palabras, Ichika se quedó en silencio. Junto a ellos, Sanju, Sige y Uyue también guardaron silencio. Erna ya habló y todos lo sabían. Por un lado, Nino, Sanku, Yotsuba y Satsuki están preocupados por Ichika y reprimen sus sentimientos. Por otro lado, también fue debido a las dudas de Ichika que no estableció una relación formal con Higasino-makoto, así que no culpes a su hermana por buscar el amor por su cuenta. Después de todo, tú, Ichika, eres demasiado cobarde, no es de extrañar que tus hermanas te apuñalaran por la espalda. Al ver a Ichika silenciada, Nakano-mino aprovechó la victoria y prosiguió. No hables de nosotras, hay tantas mujeres a las que les gusta ese tipo Higasino. Las damas mayores de la familia Sakayanagi y la familia Kasiwagi incluso han salido oficialmente con ese tipo. Higasino y conviértete en su novia. Querida, ¿sabes cómo enojarte con nosotros en casa, por qué no te enojas con esas zorras de afuera? Y... Al escuchar las palabras de Nino, Nakano-ichika finalmente se abrió paso. La figura de la niña tembló y lágrimas de cristal inundaron sus ojos, deslizándose por sus claras mejillas. A mí también me gusta Higasino-kun. Quiero salir con Higasino-kun. Quiero acostarme con Higasino-makoto. Quiero ser la esposa de Higasino-kun. ¿Crees que no quiero? Pero... Pero... ¿Quién hace que Higasino-kun sea tan popular? ¿Quién hace que Higasino-kun sea tan romántico y juguetón? Ella también quiere monopolizar a Higasino-kun. Pero no se puede hacer. No solo eres incapaz de protegerte de las mujeres de afuera, sino que incluso las cuatro hermanas menores se han enamorado de Higasino-kun. ¿Qué debería ser ella? De un lado estaba el hombre que le gustaba, y del otro lado estaban las hermanas que tanto apreciaba, Nakano-ichika, atrapada en el medio, no pudo evitar estallar en lágrimas. Esta vez, Nakano-mino se sintió perdido. Sanju y Uyue bajaron la cabeza con expresiones de decepción. Solo Yotsuba. Al mirar a las cinco hermanas que se estaban desmoronando por culpa de Higasino-kun, el angélito no pudo evitar respirar profundamente y luego dijo con asombro. En ese caso, ¿por qué no nos casamos todas las cinco hermanas con Higasino-kun? ¿Eh? Al escuchar los explosivos comentarios de Yotsuba, Sanju y Wusu, que habían estado en silencio, levantaron la cabeza con expresiones de asombro. A. Nino, que originalmente estaba perdido, giró la cabeza y miró a Yotsuba como si estuviera viendo un extraterrestre. A. Ichika, que lloraba incontrolablemente, no pudo evitar dejar de llorar y miró fijamente a Yotsuba, quien hablaba de manera asombrosa. Bajo la atenta mirada de las cuatro hermanas, Nakano-yotsuba se armó de valor y dijo lo que sentía. Ya que a todos les gusta Higasino-kun, ¿por qué las cinco hermanas no nos casamos con él juntas? ¿De qué tonterías estás hablando, Yotsuba? Nakano-mino no pudo evitar mirar a Yotsuba. ¿Es esto lo que puede decir una niña del nuevo siglo que ha recibido una educación moderna? ¿Cómo puede haber una chica como tú que se apresura a abrir un harem para el hombre que le gusta? Aunque Nakano-mino había besado a Higasino Makoto con Miku antes, e incluso había compartido a Okamoto con Miku, en el mejor de los casos, era simplemente hacer la vista gorda ante las hermanas, lo cual era un compromiso impotente con la realidad. Sería absolutamente inaceptable que ella fuera como Yotsuba y dejara que las cinco hermanas se convirtieran en el harem de Higasino Makoto. Pero, pero solo podemos pensar en este final ideal, no. Nakano-yotsuba cubrió su corazón con sus manos, sonriendo como un ángel mientras miraba a las cuatro hermanas, y chica, Nino, Sanku, yo y Satsuki, a todos nos gusta Higasino-kun, no. Somos quintillizas. Originalmente éramos hermanas. Ahora que nos hemos enamorado del mismo hombre, vamos a tener luchas internas y divisiones en la búsqueda del amor. Miró a Ichika y Nino, y las dos hermanas bajaron la cabeza avergonzadas. ¿O eliges retirarte en silencio con tu amor por tus hermanas y finalmente ofrecer en silencio tus bendiciones a las hermanas y Higasino-kun que han encontrado el amor? Miró a Mai, quien, como la hermana menor, bajó la cabeza en silencio. Aún no sé qué hacer y solo puedo elegir dejarme llevar y dejar todo en manos del tiempo y el destino. Miró a Miku. La baja autoestima Koyomi estaba sentada en el sofá con las manos alrededor de las rodillas, sin atreverse a levantar la cabeza y mirar a Yotsuba. Hubo un silencio inquietante en la sala de estar. Después de que Yotsuba reveló la cruel realidad, las cuatro hermanas, Ichika, Nino, Sanju y Satsuki, bajaron la cabeza y por un tiempo estuvieron confundidas sobre el futuro de las cinco hermanas. ¿De verdad quieres romper con tus hermanas por el hombre que te gusta? ¿O sacrificarte por tus hermanas, dejar de lado tus sentimientos y ofrecer tus bendiciones? Estas dos opciones son inaceptables para las cuatro hermanas. Entonces, en este caso, ¿por qué no damos un paso atrás y dejamos que cinco hermanas salgan juntas con Higasino-kun? Nakano Yotsuba apretó los puños e hizo su propia voz. Yotsuba es un angelito. Puede sacrificarse por sus hermanas, pero desafortunadamente, incluso si se sacrifica, no puede evitar que las otras cuatro hermanas luchen por Higasino-makoto. En este caso, preferiría dejar que las cinco hermanas se sacrificaran juntas y dejar que todas dieran un paso atrás y persiguieran su amor juntas. Quiere crear un final feliz donde nadie salga herido. Aunque este final feliz puede ser un poco lamentable y hacer que todos se sientan insatisfechos, siempre que pueda evitar que todos salgan lastimados y las cinco hermanas se desmoronen, el angelito de cuatro hojas está dispuesto a aceptarlo y trabajar duro para lograrlo. Y las otras cuatro hermanas. Nakano Nino, que tiene la personalidad más inocente, no puede aceptarlo. Esto tampoco es sorprendente. Después de todo, en la sociedad moderna, la monogamia ha estado profundamente arraigada en los corazones de la gente y la mayoría de la gente la da por sentada. El inocente Nakano Nino no es una excepción. En ese momento, dio una fuerte palmada en la mesa y dijo, Nunca permitiré este tipo de cosas. Si quieres competir conmigo, simplemente ven aquí. Incluso si eres mi hermana biológica, nunca mostraré piedad en esta guerra amorosa. Después de eso, como si tuviera miedo de recibir un descanso completo de las hermanas, Nakano Nino ni siquiera preparó la cena, se quitó el delantal y huyó de regreso a su habitación. Luego está la hermana mayor, Ichika. Vi a Nakano Ichika observar a Nino escapar de regreso a su habitación, y luego mirar a Yotsuba con una mirada sombría en sus ojos. La niña no pudo evitar frotarse las sienes, sintiendo que hoy estaba agotada tanto física como mentalmente. Shitsuye, todavía eres demasiado ingenuo. La gente es egoísta, especialmente las mujeres. No quieren compartir su amor con otras mujeres, ni siquiera con sus hermanas. Eh pero... Nakano Yotsuba respondió obstinadamente. Sakayanahisan y Kashiwajisan pueden compartir el amor y ser amantes de Higashinokun, porque nosotros no. Este. Además, Ichika, Higashinokun es muy popular, no solo entre Sakayanahisan y Kashiwajisan, sino también entre las damas mayores de las familias Shinobiya Ishiho, y Yukinosita Sensei. Ichika, si quieres monopolizar a Higashinokun, Kun, ¿crees que puedes competir con ellos? Y... Nakano Ichika quedó sin palabras ante el interrogatorio de Yotsuba. ¿Competir? ¿Cómo puede esto competir? Ella es la hija de un chaebol importante, e incluso Yukinosita Yukino es talentosa y hermosa. También es la novia de la infancia de Higashinomakoto. ¿Cómo podría ella, una pequeña actriz, competir con gente como Shinobi Yakaguya, Shihou Shinobi y Yukinosita? Yukino. ¿Jugador de nivel? De todos modos, en resumen, todavía no puedo aceptarlo. Después de hablar con dureza, Nakano Ichika, que se sentía culpable, finalmente huyó de regreso a su habitación. Nakano Yotsuba luego miró a los restantes Miku y Satsuki. En respuesta, Nakano Miku se acurrucó. Como una mujer con baja autoestima, no tenía la misma confianza que Ichika y Nino, y su deseo de monopolizar a Higashinomakoto no era fuerte, por lo que consideró seriamente la propuesta de Yotsuba. Entonces, cuanto más pensaba en ello, más se emocionaba. Después de todo, por sí sola, la chica con baja autoestima realmente no cree que tenga muchas posibilidades de éxito, y es poco probable que se convierta en la novia de Higashinomakoto incluso si lo persigue al revés. Después de todo, Higashinomakoto es demasiado deslumbrante. La apariencia deslumbrante hizo que Sanjiu se sintiera aún más inferior, sintiendo que no era digna de Higashinomakoto en absoluto. Pero si bajas tus requisitos y simplemente eres el amante de Higashinomakoto, parece. ¿No es eso imposible? Después de todo, el complejo de inferioridad es simplemente un complejo de inferioridad, ya que una chica Koyomi todavía tiene la timidez de una chica hermosa. Sin embargo, Higashinomakoto no rechazó en absoluto que ella fuera una mujer histórica, sino que la animó a estudiar historia y convertirse en una erudita histórica. ¿No es esto correcto? Si tomó la iniciativa de pedir ser el amante de Higashinomakoto, no debería ser rechazado, ¿verdad? Nakano Sanjiu pensó en su corazón. Al igual que el último beso en el ascensor, ¿no se negó Higashinomakoto? Y dado que ha reducido sus requisitos y solo espera convertirse en una de las amantes de Higashinomakoto, entonces, naturalmente, Nakano Sanjiu no tendrá mucha resistencia a que otras hermanas se conviertan en una de las amantes de Higashinomakoto. Después de pensar en esto, Nakano Sanjiu asintió, No tengo ninguna objeción. Entonces, no pudo evitar sonreír y dijo, Un genio como Higashinokun, si estuviéramos en la antigüedad, definitivamente sería capaz de dominar a los príncipes e incluso convertirse en el héroe que fundó el Shogunato. Si piensas en eso, me uniré a Higashinomakoto. ¿No es tu arena equivalente a unirte a la familia del general Higashinomakoto y convertirte en la cámara lateral del general? Eh. Solo se puede decir que, como mujer, el circuito cerebral de Nakano Miko es bastante extraño. Cero pedir flores. Nakano Satsuki por su parte no pudo evitar quejarse. Sanjiu, ¿crees que este es el periodo de los reinos combatientes? ¿Hay Shogun ahora? Aunque no es el periodo de los reinos combatientes, no hay muchas mujeres entre los peces gordos que controlan el país. Nakano Miko replicó plausiblemente. Con el talento de Higashinokun, él podría ser capaz de controlar el país de Japón en el futuro, lo que sería equivalente al Shogunato durante el periodo de los reinos combatientes. Si me convierto en el amante de Higashinokun, no. ¿Seré equivalente al Shogunato durante el periodo de los reinos combatientes? ¿La habitación lateral del general? Tú. Nakano Satsuki realmente no supo cómo refutar por un tiempo. Después de todo, incluso en la sociedad moderna, las personas poderosas que realmente controlan el país tienen muchas mujeres. Y con la habilidad de Higashinomakoto, Nakano Satsuki creía plenamente que este hombre algún día se convertiría en uno de los controladores de este país. Incluso es posible eliminar este uno. Cuando Nakano Satsuki pensó en ello, sintió por un momento que parecía incapaz de aceptar que Higashinomakoto abriera un harén. Después de todo, este hombre es tan fuerte y tan popular. Si el señor Higashinomakoto es leal al amor, es posible que yo no tenga ninguna posibilidad, e incluso nuestras cinco hermanas pueden no tener ninguna posibilidad. Cero. Entonces, cuando Nakano Satsuki pensó en ello, incluso si al final ganó, solo pudo hacer la vista gorda ante el amante de Higashinomakoto. Y dado que podemos compartir el amor con los de afuera, ¿por qué no podemos compartir el amor con nuestros propios compatriotas y hermanas? Más importante. Si no lo aceptan, Ichika y Nino, ¿realmente tendrán conflictos internos y se separarán? Solo pensar en ese mal resultado hace que Satsuki Nakano se sienta tan doloroso como si le agarran el corazón. Por esta razón, compartir amor con sus hermanas no parece ser inaceptable. En ese momento, ella también expresó su postura. Yo tampoco tengo ninguna objeción. Dado que las cinco hermanas nos hemos enamorado de la misma persona, tal vez los dioses no quieran que nos separemos y quieran que estemos juntas para siempre. Cuando Nakano Satsuki dijo esto, no pudo evitar sonreír, si ese es el caso, demos un paso atrás y casémonos juntos con Higashinokun. Al escuchar esto, el angélito Yotsuba de repente mostró una sonrisa brillante y luego abrazó a Sanjiu y Wousu con entusiasmo. Bueno, casémonos juntos con Higashinokun. En cuanto a Sanjiu y Wousu, quienes fueron abrazados por Yotsuba, las dos mujeres se miraron y luego cerraron los ojos con resignación, pero una suave sonrisa floreció en las comisuras de sus bocas. Entonces Yotsuba, ¿tienes alguna idea? ¿Eh? ¿Cuál es tu idea? Por supuesto que quiero persuadir a Ichika y Nino para que cambien de opinión. Además, ¿queremos confesarnos juntos con Higashinokun? Nakano Satsuki mostró una mirada ardiente. Gracias a Ichika, antes había estado reprimiendo sus sentimientos por Higashinomakoto. Ahora que las cinco hermanas han mostrado sus cartas y ella ha aceptado el plan del arend de Yotsuba, sus sentimientos previamente reprimidos repentinamente estallan incontrolablemente. ¿Quiere salir con Higashinomakoto, en nombre de su novia? En respuesta a esto, Nakano Yotsuba quedó atónito por un momento, luego lo pensó y dijo. Está bien. En ese caso, confesémoslo juntos con Higashinokun mañana. Bueno yo. ¿Sanjiu no está dispuesto? ¿O Sanjiu quiere confesarse solo con Higashinokun? ¿Una persona? El rostro de Nakano Sanjiu se puso pálido, rápidamente cambió sus palabras y dijo. Entonces los tres deberíamos ir juntos. ¡Uuuu! Nakano Yotsuba asintió felizmente, luego abrazó a Sanjiu y Wusu y dijo emocionado. Entonces Sanjiu y Wusu, hemos llegado a un acuerdo. Está acordado. 2B. Un nuevo día. Bajo la influencia del reloj biológico, Higashinomakoto se despertó a tiempo y escapó de estar rodeado de flores blancas. Despierta, Nagisa, concubina zen, es hora de ir a la escuela. ¡Uuuu! Después de que Higashinomakoto le diera una palmadita en la mejilla, Shihoshinobi en la cama abrió sus ojos somnolientos y se levantó de mala gana. ¿Qué hora es? Son las 7 de la mañana. ¿Eh? Es tan tarde. ¿Qué pasa, cerdito holgazán? ¿Por qué no te levantas y te vistes rápido? Tú eres el cerdito perezoso. Mirando a Higashinomakoto que se estaba burlando de ella, Shihoma concubini abrió la boca y mordió la palma de Higashinomakoto. Como resultado, falló en el objetivo y cayó directamente sobre Kashiwak Nagisa, lo que hizo que Kashiwaki Nagisa, que originalmente estaba aturdido, se despertara de repente. Miró a las 4 verdaderas concubinas con una mirada resentida. Duele. En este sentido, Shihoma Ifei solo pudo disculparse con su mejor amiga avergonzada. En cuanto a por qué estaba en la casa de Higashinomakoto, naturalmente fue invitada por su mejor amiga. Después de que Higashinomakoto se la llevara por primera vez en Sou 745, ella y Higashinomakoto habían alcanzado una relación positiva y ya no ocultaba con arrogancia su afecto por Higashinomakoto. También escuchó que Kashiwaki Nagisa vivía en la casa de Higashinomakoto, por lo que también se mudó con su equipaje, nominalmente mudándose a la villa de al lado de Kashiwaki Nagisa. En cuanto a la situación real, en una villa tan grande que compró Kashiwaki Nagisa, solo Nanami Oyama vivió en ella de principio a fin. Después de que Shinamashiro se convirtiera en discípula de Izumi Yuka, a menudo pintaba con su hermana mayor Izumi Sahiri. Cuando estaba cansada de pintar, dormía en la habitación de Izumi Sahiri. Después de verlo, comenzó a dejarse llevar un poco. Y ya no luchó por monopolizar Higashinomakoto. Después de todo, solo las chicas que han participado en combates reales saben lo suicida que es monopolizar Higashinomakoto. No puedo soportarlo. No importa cuánto lo piense, no lo soporto. La niña se vistió frente a Higashinomakoto y sintió lo ingenua y sobreestimada que era al querer monopolizar Higashinomakoto. Esta clase de animal debería morir en una batalla de ruedas. Pensando en su corazón, la princesa Shijo miró a Nagisa Kashiwagi y Yuka Izumi que dormían profundamente a su lado. No tenía la más mínima resistencia en su corazón. En cambio, estaba sinceramente contenta de tener a estos dos camaradas que podían ayudarla a compartir. La salida. Lástima que Izumi Yuka. Debido a que no tenía que ir a la escuela y podía dormir hasta tarde anoche, después de que ella y Nagisa Kashiwagi se cayeron, frente a Higashinomakoto, quien todavía tenía más que decir. La pobre Yuka Izumi ni siquiera tuvo la oportunidad de rendirse. Por lo que se vio obligada a vender una serie de soberanías a Higashinomakoto. Al final, Higashinomakoto lo dejó ir. Al pensar en la trágica experiencia de Izumi Yuka noche, Shihou Maifei no pudo evitar temblar. Tres personas simplemente no son suficientes. Parece que tenemos que arrastrar a una persona más al agua. Después del desayuno, Higashinomakoto llevó a un grupo de niñas a la escuela en el coche. Uno más. Al ver a la concubina Shijo subir al auto con Makoto Higashinomakoto, la copiloto, la señorita Megumikato, no pudo evitar dejar escapar un suspiro. Tono-kun. ¿Realmente no tienes miedo de que tu cuerpo no pueda aguantar? Eh. Solo se puede decir que es una lástima que este mundo no tenga la capacidad de leer la mente. De lo contrario, si Shihou Maifei, Kashiwajinahisei Kato Hiromi, el conductor, supieran sus pensamientos, definitivamente le darían una bofetada a la señorita Kato Megumi. En la cara. ¿Cómo es posible que este animal no pudiera aguantar? Obviamente son las mujeres débiles como ellas las que deberían preocuparse, ¿verdad? Aunque han tomado medicamentos fortalecedores, su condición física es mucho más fuerte que la de las mujeres comunes. Pero frente a una bestia como Higashinomakoto, sintieron que era mejor no fortalecerse, así sufrirían menos. Frente. Aunque la mayor parte del tiempo simplemente se divierten, será doloroso si lo disfrutan durante demasiado tiempo. Sacudiendo la cabeza, la señorita Kato Megumi, que ya había dejado su mente clara, no estaba de humor celoso. Le preguntó a Higashinomakoto. Higashinokun, el examen parcial de Shuchiin es la próxima semana, ¿verdad? Sí. Higashinomakoto asintió y luego preguntó con curiosidad. ¿Por qué Xiaohi preguntó esto de repente? ¿Estás preocupado por la dificultad del examen de mitad de periodo de Shuchiin? Un poco. Kato Megumi asintió. Como heroína discreta, las calificaciones de la señorita Kato Megumi son naturalmente muy promedio y no están ni por encima ni por debajo. Está bien en Toyosaki, pero no puede evitar tener dudas en Shuchiin. Además, la niña todavía tiene algunas pequeñas esperanzas extravagantes, con la esperanza de poder estar cerca de los 50 primeros en su grado, para poder transferirse a Shuchiin en lugar de ser separada de Higashinomakoto en dos escuelas. Por supuesto, la niña también sabía que con su mediocre nivel académico, sus posibilidades de estar entre los 50 primeros en su grado eran escasas. Pensando en esto, Kato Megumi no pudo evitar apretar los puños y se recordó a sí mismo que debía acelerar el progreso. Quería darle su primera vez a Higashinomakoto antes de regresar a Toyosaki, para que el niño pudiera recordar su yo discreto de esta manera. Eh. Obviamente, la señorita Kato Megumi no sabía que Higashinomakoto no tenía intención de devolverla a Toyosaki. Pero el tema planteado por la señorita Kato Megumi despertó el interés de Shihou. Examen de mitad de periodo. Vi a Shihou Makonkubini aferrado a Higashinomakoto en una postura cómoda y luego dije en un tono casual. Hablando del último examen, parecía que solo ocupaba el cuarto lugar. H.M.P.H. Incluso si pierdes contra Higashino, en realidad perdiste contra esas dos mujeres, Shinomiya y Yukinoshita. Esta vez tengo que hablar en serio y debo pisotear a Shinomiya y Yukinoshita bajo mis pies. La concubina Shihou tiene mucha confianza en sus talentos cero. De hecho, es muy similar a Kaguya Shinomiya. Ambos son genios genuinos. Ni siquiera hizo su mejor esfuerzo en los exámenes anteriores, pero obtuvo el cuarto lugar en su grado. Ahora que ha tomado la poción fortalecedora, su cuerpo se ha fortalecido en todos los aspectos. Shihou confía en que mientras use toda su fuerza, podrá derrotar fácilmente a Shinomiya Kaguya y Yukinoshita Yukino. En respuesta a esto, Higashinomakoto sonrió, tocó la cabeza de Shihou Makoni y dijo. Makoni está muy motivado. Bueno, hagamos esto. Tengo algo que ir a China el próximo mes. Si Senfei realmente obtiene el segundo lugar en el grado, me llevaré a Senfei conmigo. ¿Qué tal eso? En realidad. Los ojos de Shihou Maifei se iluminaron de repente. ¿Ir juntos a China? ¿Es este un viaje de luna de miel a China? Higashinomakoto sonrió y asintió, y luego dijo. Por supuesto que es verdad, y Nagisa también. Mientras Nagisa alcance los 10 primeros en el grado, me llevaré a Nagisa conmigo. Al escuchar esto, Kashiwagi Nagisa también mostró una sonrisa emocionada. Parece que tengo que estudiar mucho por un tiempo. Ella también quiere ir al extranjero de luna de miel con Higashinomakoto. La señora Megumikato en la primera fila no pudo evitar parecer envidiosa. Desafortunadamente, después de considerar su propio nivel académico, fue imposible estar entre los 50 primeros de su grado, y mucho menos entre los 10 primeros. ¡Ay! Este chico malo. ¿Por qué no invitarte a ir contigo a China? Quizás hubiera querido tomar la iniciativa de hablar, pero el rostro de la chica estaba un poco delgado después de todo. Incluso en la academia Shuchin, la señorita Katomegumi todavía no hablaba. Al final, la chica solo pudo salir del auto con Higashinomakoto con resentimiento, y luego, como una persona invisible, siguió a Higashinomakoto, Kashiwagi Nagisa, Shihoshinbi, Aoyamananami y Shinamashiro, los dos estaban en otro coche, caminaron juntos hasta la puerta de la escuela. Entonces, Higashinomakoto fue detenido por las 5 hermanas Nakano que custodiaban la puerta, para ser precisos, Miku, Yotsuba, Satsuki y Nino estaban mirando con ojos fríos. Esto pondrá en problemas a Higashinomakoto y su equipo. Miró a Nakano Yotsuba frente a él, así como a Miku y Satsuki, quienes estaban siendo empujados para no huir. Las dos chicas eran obviamente tímidas, pero Yotsuba las abrazó con fuerza. Finalmente, bajó la mirada de Higashinomakoto, él. Dos chicas la chica reunió su coraje y se paró junto a Yotsuba. Las tres chicas, que parecían casi idénticas, le gritaron a Higashinomakoto al unísono. Higashinomakoto, nos gustas, por favor sal con nosotros. La escena estuvo en silencio durante unos segundos y luego hirvió como agua hirviendo. E. N. El tiempo se remonta a tiempos anteriores. Después de salir de la mansión familiar, Shinomiya Kaguya condujo con indiferencia hasta Shuchin para ir a la escuela. Junto a ella estaba Ayazakai, quien rara vez la acompañaba a la escuela. En cuanto a por qué Ayazakai quiere acompañarla a la escuela, por supuesto, era para vigilar a su dama mayor y evitar que tuviera contacto cercano con Higashinomakoto. Mamá envió la noticia anteayer de que Sigon Wanwan ha relajado su vigilancia hacia la dama mayor y, en cambio, se concentra en Sigon Yunin. Mientras Ayazakai hablaba, vio a Shinomiya Kaguya mirándola lastimosamente. La chica rubia no pudo evitar mostrar una expresión preocupada y dijo, «Señorita Kaguya, es inútil que me mire». ¿No discutió esto, señorita, con el presidente? Pero pero. Shinomiya Kaguya tenía lágrimas en los ojos y lloraba como un cachorro agraviado. «¿Tenemos que mantenernos alejados del presidente?» De lo contrario, Sigon Wanwan y los demás no abandonarán sus dudas. Ayazakai explicó impotente, solo asegurándose de que el presidente no interfiera con los derechos de herencia de la Fundación Shinomiya, señorita, tendrá tiempo suficiente para desarrollar su propio poder y esperar hasta el futuro para competir por los derechos de herencia de la Fundación Shinomiya. Fundación Shinomiya. Ajá, entiendo la verdad. Sin embargo, es obvio que la señora de las esculturas de arena no puede aceptar la distancia entre Shinomiya Kaguya y Gashino Makoto. Esta es también la razón por la que Ayazakai va a la escuela con Shinomiya Kaguya. Si no le prestas atención, ¿quién sabe si esta pequeña dama hará oídos sordos a sus consejos? Cuando el auto especial llegó a la Academia Shuchin, Ayazakai, disfrazada de dama, acompañó a Shinomiya Kaguya fuera del auto, y luego 02 extendió la mano y agarró a Shinomiya Kaguya. Cuando esta joven vio a Higashino Makoto frente a ella, inconscientemente quiso acercarse, pero afortunadamente fue atrapada por Ayazakai. «Señorita Kaguya, ¿realmente hizo oídos sordos a mis palabras?» «No. Asaka, déjame ir. ¿No viste a la princesa Shijo frente a ti?» «Este mocoso de la familia Shijo, que nació malvado, en realidad se atreve a seducir al presidente, lo haré con mis propias manos ahora mismo. No provoques problemas». Ayazakai golpeó a la dama de la escultura de arena en la cabeza con un cuchillo, interrumpiendo con éxito la locura de la dama de la escultura de arena. Ella es simplemente una verdadera concubina de la familia Shijo, no te preocupes. Mientras tú, la dama mayor, te conviertas en la comandante en jefe de la familia Shinomiya, podrás casarte con el presidente y convertirte en tu esposa principal. La hija de la familia Shijo solo puede ser una concubina. ¡Uuuu! Aunque estas palabras sonaron bastante reconfortantes, Shinomiya Kaguya todavía estaba enojada. Especialmente ver a Shihou Maifei, su enemigo mortal, yendo a la escuela con Higashino Makoto, esto puso a Shinomiya Kaguya aún más celosa, y maldijo locamente a Shihou Maifei, su rival amoroso. Pero eso es todo. Debido a la amenaza de su familia, solo podía mirar a Higashino Makoto desde la distancia como un perro derrotado, con el corazón lleno de amargura, agravio y celos. Entonces, sucedió una escena que la puso aún más nerviosa. Cuando Miku, Yotsuba y Satsuki le confesaron su amor a Higashino Makoto en público, Shinomiya Kaguya, que había sido agraviada como un cachorro, se escapó como si hubiera sido poseída por una magia loca. Ayazakai ni siquiera podía tirar de ella. No la detengas. Ah. No me detengas, voy a matar a estas zorras que sedujeron al presidente. Señorita, cálmese. Cálmese. Ayazakai usó todas sus fuerzas para detener a Shinomiya Kaguya. Abrió la boca. Y dijo reconfortantemente. Esto es solo una confesión. El presidente aún no ha estado de acuerdo. Señorita, por favor cálmese. De lo contrario, si mata a alguien frente al presidente, el que se beneficiará al final es Shihou Shinami. Paraguas. Al escuchar esto, Shinomiya Kaguya finalmente recuperó sus sentidos, retractó su mirada caníbal y se volvió para mirar a Higashino Makoto junto con otros estudiantes de Shuchiin que pasaban. 7. Bajo la atención de todos, Higashino Makoto se enfrentó a Yotsuba, Miku y Satsuki, quienes se confesaron ante él, así como a Ichika y Nino, quienes quedaron atónitos junto a ellos. El niño permaneció en silencio por un momento, luego mostró una expresión sospechosa. ¿Verdad o desafío? ¿O algún tipo de castigo de apuesta? Al escuchar esto, las tres hermanas Nakano resbalaron y casi cayeron al suelo. Cuando se ayudaron mutuamente a ponerse de pie, las cuatro hermanas Nakano no pudieron evitar parecer resentidas. ¿Por qué el primer pensamiento de Higashino Kun es así? Esto es natural. Después de todo, en la impresión de Higashino Makoto, sería natural que Nino confesara en público. Si Ichika hubiera confesado en público, se habría esperado. Pero si la tímida e introvertida Miku, Yotsuba, que se preocupan mucho por sus hermanas, y la emocionalmente lenta Mai confiesan su amor en público, y si las tres confiesan en público juntas, Higashino Makoto naturalmente sospechará que las tres mujeres fueron forzadas. Indefenso, Nakano Yotsuba tuvo que aclarar. No, Higashino Kun, no estamos jugando a la verdad ni al desafío. Sanju, Yuyo y yo realmente nos gusta si queremos salir contigo. ¿Es eso así? Aunque Nakano Miku y Nakano Satsuki eran muy tímidos por dentro, especialmente en público, las miradas de sorpresa, celos, burla y curiosidad de todos hicieron que las dos chicas de piel fina quisieran encontrar una grieta en el suelo para entrar. Pero cuando las dos chicas se encontraron con los ojos de Higashino Makoto, vieron que Sanju y Yueyue de repente sintieron coraje en sus corazones y le dijeron a Higashino Makoto, Higashino Kun, me gustas, por favor sal conmigo. Aunque es un poco extraño confesarse con Miku y Yotsuba juntos, Higashino Kun, por favor sal con nosotras hermanas. MMMI. Ante las confesiones de las tres mujeres, Dongie guardó un poco de silencio durante un rato. Aunque las cinco hermanas Nakano eran todas su presa, y él ya había recibido el primer beso de las otras cuatro hermanas excepto Ichika, todavía era la primera vez para ella que tres hermanas le confesaban su amor al mismo tiempo. Esta cantidad. Hay algo mal. Higashino Makoto incluso podía sentir claramente las miradas a su alrededor mirando al cabrón. Después de todo, tres hermosas chicas se lo confesaron al mismo tiempo, y las confesiones eran de tres hermanas que parecían casi idénticas. Las miradas celosas de muchos chicos estaban a punto de convertirse en realidad. Al mirar a Nakano Ichika y Nakano Nino, quienes parecían sorprendidos y ridículos junto a ellos, y Higashino Makoto fue muy consciente de que algo malo había sucedido entre las cinco hermanas. ¿Podría haber una lucha o división interna? Pensando en esto, Higashino Makoto inmediatamente le dijo a Shijo Makonkubine que estaba a su lado. Makonkubine, ayúdame a pedirle permiso al maestro Kirisu. Oigan, Dongie, chicos, ¿no quieren llevar a estas tres personas a revisar una habitación directamente? La princesa Shijo pisó el empeine de Higashino Makoto y luego preguntó con una mirada malvada. ¿Debe haber un límite para el amor romántico? ¿O quieres ser un gran semental? Higashino Makoto puso los ojos en blanco y susurró impotente. ¿Soy el tipo de persona que tiene hambre y es exigente con la comida? Quiero llevar a las cinco hermanas Nakano a la oficina del sindicato de estudiantes para solucionar la situación entre ellas. ¿Real? Por extraño que parezca. Higashino fingió estar enojado y luego extendió la mano para arrancar la mejilla de Shijiao Senfei. Hacer este tipo de comportamiento íntimo en público sin duda significó una declaración de soberanía, lo que hizo que Shijo Mafei se sintiera tímida, pero también un poco dulce, por lo que inmediatamente creyó en las palabras de Higashino Makoto. Higashino Makoto no mintió. Si las cinco hermanas Nakano se hubieran confesado juntas, podría haberlas arrastrado a revisar una habitación juntas. Pero ahora obviamente algo anda mal con Nakano Ichika y Nakano Nino. Si arrastra a Miku, Yotsuba y Satsuki a revisar una casa, podrían explotar. Por el bien de la armonía entre las cinco hermanas Nakano, les dijo a las cinco hermanas en este momento. No hablemos de citas por ahora, Sanhyu, Yotsuba y Mai. Esperemos la respuesta específica cuando vayamos al sindicato de estudiantes. Oficina. También están Ichika y Nino, ustedes también deberían unirse. O no hay que desesperarse. En cuanto a Nakano Ichika y Nakano Nino. Después de presenciar a sus tres hermanas menores, confesarse con Higashino Makoto en público en la puerta de la escuela, Ichika y Nino todavía están entusiasmadas y aún no se han calmado. Cuando escucharon a Higashino pedirles que fueran a la oficina del sindicato de estudiantes, inconscientemente siguieron a Higashino. Cuando Nakano Ichika y Nakano Nino entraron a la escuela y siguieron a Higashino Makoto hacia la oficina del sindicato de estudiantes, las dos chicas lentamente volvieron a sus sentidos y miraron a las tres hermanas junto a ellas con ojos complicados. Impactante. Enojado. Envidiar. Contradicción. Frustrado. Varias emociones se entrelazaron en los corazones de las dos mujeres, confundiendo a Nakano Ichika y Nakano Nino. Adormecer. Ustedes tres, son realmente valientes. Nakano Nino miró a sus tres hermanas con expresión rota. En comparación con Yotsuba, Sanjiu y Wusu, ella sentía que su locomotor hambrienta de amor era completamente infantil, mientras que estas tres hermanas eran simplemente camiones destructores de amor. ¿Cómo podrían tres personas vigilar la puerta de la escuela y confesarse juntas a su amada frente a tanta gente? Ustedes tres son realmente valientes. Frente a la mirada devastada de Nakano Nino, Sanjiu y Wusu encogieron la cabeza, pero el angélito Yotsuba enfrentó valientemente a Nakano Nino y luego dijo sin miedo. Nakano, ¿crees que lo hice anoche? Sugerencia, solo bromeaba. Ya que a todas las cinco hermanas nos gusta Igasino-kun, ¿por qué no podemos confesarle Igasino-kun juntas? Preferiría compartir el amor con mis hermanas que vernos lastimarnos unas a otras. Sí, tú. Frente a la mirada firme de Nakano Yotsuba, Nino no pudo evitar sentirse conmocionada, e Ichika junto a ella también bajó la cabeza en silencio. Solo entonces se dieron cuenta de que Yotsuba estaba muy decidido. Ahora, Sanjiu y Uyu se han comprometido. ¿Qué pasa con ellos? ¿Todavía quieren persistir? Academia Shuchin. Aunque Igasino-makoto llevó a las cinco hermanas Nakano a la oficina del sindicato de estudiantes, las olas causadas por la confesión de Yotsuba, Miku y Satsuki juntas apenas habían comenzado a repercutir en la escuela. En realidad, son las tres hermanas de las quintillizas Nakano quienes se confesaron al presidente al mismo tiempo. ¿No es esto demasiado envidiable? Esos son quintillizos. ¿Cómo se puede reparar? ¿Cuántas chicas hermosas tiene que ocupar el presidente antes de estar dispuesto a hacerlo? Muchos niños sienten envidia y celos. Como quintillizas extremadamente raras, las cinco hermanas Nakano son naturalmente conocidas en Shuchin. Mucha gente incluso está interesada en las cinco hermanas Nakano, y también hay algunas personas ambiciosas que quieren llevarse a todas las hermanas. Pero después de que Nakano Yotsuba, Sanjiu y Satsuki le confesaran su amor a Higashino Makoto, los sueños de estos chicos que estaban enamorados de las cinco hermanas Nakano de repente se hicieron anicos. Después de todo, no importa cuán buenos sean sus antecedentes familiares, estos chicos no creen que puedan competir con Higashino Makoto. El presidente es muy popular. No esperaba que las cinco hermanas Nakano también actuarán, así como la dama mayor de la familia Shijo, además de las damas mayores de la familia Sakayanagi y la familia Kasiwagi. La suerte del presidente en el amor es demasiado fuerte, ¿verdad? Después de todo, él es el presidente. Mire a la familia Sakayanagi y a la familia Kasiwagi. Una hija puede traer decenas de billones en beneficios. Incluso una familia numerosa se conmoverá después de ver esto. Las chicas discutían con emociones encontradas. Hay muchas hijas de familias famosas en Xiu-Siyuan. Estas chicas con antecedentes familiares superiores son naturalmente conscientes de la energía aterradora de Higashino Makoto. Incluso han recibido más o menos instrucciones o sugerencias de sus familias para rendirse activamente a Higashino Makoto. Si tienes una relación formal con Higashino Makoto, no importa incluso si eres un amante. Después de todo, existen precedentes de la familia Sakayanagi y la familia Kasiwagi. ¿Quién de las familias principales no quiere cooperar con Higashino Makoto? Ni siquiera me di cuenta de que la dama mayor de la familia Shijo se había arrojado a sus brazos. También es por esto que cuando se enfrentaron al incompetente Higashino Makoto, las chicas de Shuchin no solo no llamaron cabrón a Higashino Makoto, sino que todas envidiaron a las cinco hermanas Nakano. Esto hizo que Yuko Myura, una estudiante de intercambio, no pudiera evitar dudar de su vida. No es así. Aunque es el presidente del consejo estudiantil de Shuchin, este hombre está abiertamente involucrado en muchos asuntos diferentes. ¿Por qué las chicas de Shuchin envidian a esas compañeras de clase que se confesaron ante él? ¿Tienen la cabeza rota? Ajaja, tal vez el presidente Higashino sea muy popular y popular entre las chicas. Yuigama, Yuigevinaina sonrieron torpemente y luego miraron a su alrededor con ojos preocupados. Esta no es la escuela secundaria Sobu. Miura Yoshiko está acostumbrada a actuar ahora y puede que sea un poco discreta, pero Yuigama, Yuigevinainaina, que están acostumbradas a leer el aire, temen que las palabras de Miura Yoshiko ofendan a los estudiantes de Shuchin que son ricos o nobles. Fácil meterse en grandes problemas. En pocas palabras, todos los estudiantes de Shuchiyuan estaban discutiendo los chismes sobre Higashino Makoto y las cinco hermanas Nakano, y no prestaron atención a las quejas de Miura Yuko. Además, aunque la mayoría de los estudiantes de Shuchin son hijos de personas poderosas, estos estudiantes de segunda generación han recibido la educación de élite de Shuchin y no odiarán a Miura Yuko por sus dos comentarios. Sin embargo, la apariencia asustada y cautelosa de Yuigama, Yuigevinainaina, hizo que Miura Yuko se sintiera muy insatisfecha, y también se dio cuenta de que estas dos mejores amigas carecían de una sensación de seguridad. Estos dos idiotas, parece que tengo que trabajar duro para proteger a Yuiginina. Miura Yuko pensó para sí misma y luego tomó una decisión. Detrás de las tres chicas, Kawasaki Saki bostezó, sin mostrar interés en los chismes de Higashino Makoto y las cinco hermanas Nakano. El trabajo que encontré ayer como repartidor de comida para llevar es realmente bueno, desafortunadamente, no tengo una licencia de conducir de motocicleta, y andar en bicicleta limita el rango de entrega. Por otro lado, Kazumiga Okashiwi e Iri también escucharon los chismes sobre Higashino Makoto y las cinco hermanas Nakano. Las dos chicas no se sorprendieron demasiado por esto. Después de todo, ayer también pasaron la tarde en el departamento de Yukinos y Tayukino, y también notaron que las cuatro hermanas Nakano, y chica fue a trabajar, estaban todas interesadas en Higashino Makoto. Pero cuando acababan de ir a la escuela hoy, se enteraron de que las tres hermanas Nakano, se confesaron juntas a Higashino Makoto, lo que aún sorprendió a Kazumiga Okashiwi e Iri. Las reacciones de las dos mujeres también fueron diferentes. No es de mi incumbencia. Kazumiga Okashiya pensó, es mejor mantenerse alejado del señor Toyuki en el futuro, y luego estar entre los cincuenta primeros del grado de Shuchiin e intentar transferirse a Shuchiin, para que pueda continuar intercambiando literatura con el señor Toyuki. Después del intercambio de ayer, tanto Yukinos y Tayukino como Kazumiga Okashio estaban muy satisfechos, y en sus corazones consideraban a Yukinos y Tayukino como un amigo cercano con intereses y temas de comunicación comunes. En cuanto a Jingli, su actitud es similar. Aléjate del señor Higashino de ahora en adelante. No quiero ser uno de los chismosos del señor Higashino. E Iri encogió la cabeza y luego continuó comunicándose con entusiasmo con el amigo que Shuchiin acababa de hacer. Aunque solo había permanecido en Shuchiin por más de una semana, E Iri ya se había enamorado de esta importante escuela aristocrática privada. Sin mencionar lo buenos que son los maestros y las condiciones de esta escuela, pero la calidad de los estudiantes está en un nivel que supera instantáneamente a los estudiantes de Toyosaki. La dama adinerada hace que E Iri ya no tenga que trabajar tan duro para disfrazarse, y se siente mucho más fácil ir a la escuela. Bueno, lo he decidido, transfirámonos a Xiu Xiuan. Pero tengo que trabajar más duro en mi inglés, de lo contrario, si fallo, escuché que me expulsarán de Shuchiin. Jingli pensó eso en su corazón. En comparación con Kazumiga o Kashi Uye Iri, los sentimientos de la niña son mucho más complicados que los de Nanami Oyama, una estudiante de intercambio de la escuela secundaria Suimei. Higashino-kun, eres tan popular. Volviéndose para mirar el asiento vacío de Higashino-makoto, Aoyama Nanami mostró una expresión complicada. Aunque sabía desde hacía mucho tiempo que Higashino-makoto era muy popular, solo se dio cuenta de lo popular que era Higashino-makoto cuando vio a Nakano Yotsuba confesándose con Higashino-makoto junto con Miku y Satsuki. En cuanto a la cuerda de hierro y el barco de Higashino-makoto, etc. Nanami Oyama, que ha estado viviendo en la villa de Kashiwajinagisa durante algún tiempo, lo sabe desde hace mucho tiempo. Incluso sabía que Kashiwajinagisa, Shihoshinifei y Sumiyuka estaban en la habitación de Higashino-makoto anoche. Esto también hizo que King-san Nanami se sintiera complicada y no supo cómo enfrentar a Higashino-makoto por un tiempo. En ese momento, Shinama Syro tocó a Aoyama Nanami con su dedo. Nanami, estás confundida. ¿Eh? ¿Masiro? Siento que, Nanami, está tan molesta. ¿Es eso así? Aoyama Nanami mostró una sonrisa forzada, luego tocó la cabeza de Shinama Syro y dijo con una sonrisa. Gracias por tu preocupación, Masiro, estoy bien. Hum. Shinama Syro entrecerró los ojos levemente y sus estrechos ojos rojos de Fénix parecían poder ver a través de los corazones de las personas. Nanami, me gusta Makoto. Bien. Ante la repentina declaración de Shinama Syro, Aoyama Nanami no refutó. Se ha acostumbrado un poco a las impactantes palabras de la otra parte. Solo. ¿Te gusta Higashino-kun? La niña ya puede admitirlo con franqueza. Pero al ver que Higashino Makoto era tan popular y que siempre estaba en el barco tocando canciones todas las noches, la niña se sintió muy deprimida en su corazón. Fue difícil para ella aceptar a Higashino-kun así. Pero. A ella todavía le gusta Higashino-kun. Le gusta Higashino-kun, que es guapo y desenfrenado. Ama a Higashino-kun, que se preocupa y la ayuda. Y le gusta Higashino-kun, que la apoya en la consecución de su sueño de convertirse en actor de doblaje. Habiendo recibido tantos favores de Higashino Makoto, la niña siente que ya no puede vivir sin Higashino Makoto, incluso si no puede aceptar a un Higashino Makoto tan popular y romántico. Pero. Shinama Syro suspiró en voz baja. Esta chica naturalmente tonta que solo tiene ojos para pintar, aunque parece aburrida, en realidad tiene la capacidad de ver el corazón de las personas comparable a la de la señorita Katomegumi. Mirando a Nanami Oyama, que estaba enredada y dolorida, de repente dijo. No sé mucho sobre el amor ni nada de eso. Pero, mientras te guste, ¿no está bien? El maestro Yuxian me dijo que mientras hay amor, podremos superar todas las dificultades y obstáculos. Después de todo, las tramas de los libros de Riban siempre han sido tan simples y toscas. En cuanto a Masi Roshina, quien estudió pintura con Yuka Izumi, su pensamiento naturalmente ingenuo de niña fue naturalmente distorsionado por Yuka Izumi. Pero las palabras de Masi Roshina, de Sao, le dieron a la confundida y conflictiva Nanami Oyama un rayo de luz que atravesó la niebla. Mientras hay amor, ¿está bien? Kingsan Nanami se dijo a sí misma sin confianza. Ella cubrió su corazón, ¿te encanta? Amasa y Gashino Kun, ¿verdad? Si este es el caso, definitivamente podrá superar los obstáculos y aceptar a un Higashino Kun tan romántico y coqueto. Los ojos de Oyama Nanami gradualmente se volvieron más claros. De nuevo. La señorita Katomegumi, que estaba sentada en la primera fila, no pudo evitar murmurar. Estaba casi entumecida. A muchas chicas les gusta ese chico malo, Higashino Kun, y no importa si a ellas mismas les gusta, en realidad persuaden a otras para que se unan a la hrenda Higashino Kun, no es tan escandaloso. Megumikato no fue la única que encontró esto escandaloso. En la oficina del sindicato de estudiantes, vi a Higashino Makoto sentado en el asiento del presidente, sosteniendo su escritorio con ambas manos, asumiendo la postura clásica del comandante Ikari, pero con una expresión sin palabras en su rostro. Entonces, ¿es eso lo que pasó? En realidad fue el angélito Yotsuba quien sugirió unirse al harén y luego persuadió a Sanjiu y Wousu para que se confesaran con ella juntos. ¿Qué pasó con este mundo? ¿Por qué hay tantas chicas que le ayudan a formar un harén? Higashino Makoto no pudo evitar dudar de la verdad sobre la vida. Higashino Makoto lo pensó por un momento, y parecía que las mujeres a las que atacó e incluso llevó a la base parecían tener una iniciativa subjetiva bastante fuerte. Por ejemplo, Ayazakai está feliz de ayudarla a conquistar Shinomiya Kaguya. También está Kashiwahi Nagisa, una chica yandere que originalmente luchó por un hombre con su mejor amiga. Después de que Higashino Makoto le enseñara con un palo, inmediatamente quiso arrastrar a las cuatro concubinas reales al agua. Sea un buen mejor amigo y una colcha. También está Kato Hiromi, una bella asistente que ha ascendido a su hermana a él más de una vez, temiendo que la señorita Kato Megumi no pueda casarse en el futuro. Este tipo de comportamiento de compra uno y llévate otro gratis de reclutar personas para el arrende Higashino Makoto es casi como un esquema piramidal. Pero ahora, el Nakano Jotsuba frente a él es aún más poderoso. Angelito, compra uno y llévate dos gratis. Empaque a Sanjiu y Uyue de una vez. Higashino Makoto se quedó sin palabras y divertida, y Nakano Jotsuba bajó la cabeza avergonzada. En cuanto a Sanjiu y Uyuzu de ambos lados, las dos chicas de piel fina querían enterrar sus rostros en sus pechos y no se atrevieron a mirar la expresión de mente estrecha de Higashino Makoto. A mi lado, Nakano Ichika y Nakano Nino. Las dos chicas que se oponían al plan del arrende Nakano Jotsuba vieron a sus tres hermanas formar una confesión grupal e incluso coquetear con Higashino Makoto frente a ellas. Se sintieron como si estuvieran siendo violadas por tres hermanas frente a un Minotauro. Estoy tan enojado por dentro. Pero todavía no podían decir nada. Después de todo, confesarse con Higashino Makoto es la libertad de las tres hermanas menores. Como hermanas mayores, aún pueden evitar que sus hermanas menores se confiesen con el chico que les gusta. Además, antes de la confesión, Nakano Jotsuba también les vendió el plan del arrende, pero ambos se opusieron. Ahora que las tres hermanas se han confesado juntas a Higashino Makoto, realmente no pueden encontrar ninguna razón para condenarlo. ¿Condenas a las tres hermanas por huir? Nakano Jotsuba, junto con Sanjiu y Mai, confesaron su amor de manera abierta y honesta. Esto solo puede considerarse un comienzo en falso como mucho, pero no una fuga en absoluto, ¿de acuerdo? Pensando en esto, Nakano Ichika y Nakano Mino de repente parecieron abatidos, como berenjenas golpeadas por la escarcha. Higashino Makoto notó la frustración y confusión de las dos mujeres. Entonces les dijo a las dos chicas. Entonces, Ichika y Mino, ¿qué piensan de las confesiones de Jotsuba, Miku y Satsuki? Al escuchar esto, Nakano Ichika levantó la cabeza y miró a Higashino Makoto con resentimiento. ¿Cómo puedo verlo? Veo con mis ojos. Tres hermanas menores se unen para luchar por un hombre. ¿Qué puede hacer Ichika, la hermana mayor? Nakano Mino, que tiene una personalidad fuerte e inocente, la vio golpear la mesa con las manos y luego girar la cabeza y mirar a sus tres hermanas. Nunca lo admitiré. Nino, descanso. Pero obviamente subestimaron los sentimientos de Nakano Mino por sus hermanas. Aunque estaba enojado porque sus tres hermanas se juntaron y huyeron, Nakano Mino era una locomotora hambrienta de amor después de todo. Después de expresar su enojo a su hermana, la niña se volvió para mirar a Higashino Makoto y luego dijo en voz alta. No. ¿No es esto solo una confesión? Yo, Nakano Mino es todo lo mismo. Higashino Makoto, me gustas, por favor sal conmigo. Créeme, soy buena en las tareas del hogar y he estudiado cocina durante muchos años, así que definitivamente me convertiré en la esposa perfecta. Al escuchar esto, Nakano Ichika no se quedó atrás. Es como si no tuviera el valor de confesar. Higashino Kun, tú también me gustas, por favor sal conmigo. Dicho esto, Ichika Nakano también aprovechó sus propias ventajas como actor. Primero le guiñó un ojo a Higashino Makoto con picardía y luego dijo en un tono ambiguo. Higashino Kun, soy un actor de tu compañía. Si Higashino Kun. Quiere jugar con almohadas. Si quieres iniciar un negocio, soy el mejor candidato. Si Higashino Kun quiere hacer cosplay, está totalmente bien. Estás bien, maestro. Pero escuchar que Nakano Ichika estaba seduciendo en el acto hizo que Sanjiu y Wousu se sintieran infelices. Ichika, descarada. Vi a Nakano Sanjiu decir con la cara abultada. Las tentaciones pornográficas y demás, es tan descarado. Lo mismo ocurre con Nino. No son solo las tareas del hogar y la cocina. Nosotros también podemos aprenderlo, y todavía somos tres. Definitivamente podremos servir a Higashino Kun cómodamente. Nakano Satsuki le dio unas palmaditas en el pecho. Aunque no son tan capaces como Nino ni tan descarados como Ichika, su número es su mayor ventaja. ¿Cuántos hombres podrán resistir la tentación de tres hermanas? Al menos Higashino Makoto no puede. Al ver a Higashino Makoto desviar su atención de sí mismo hacia Sanjiu y Wousu, Nakano Ichika apretó los dientes con amargura, luego rodeó el escritorio y caminó hacia Higashino Makoto, tomó la mano del niño y se la puso en el pecho. Este comportamiento audaz provocó directamente que las cuatro hermanas Nakano explotaran. Yika, ¿qué estás haciendo? Desvergonzado. Desvergonzado. No, no, no es solo seducción. Yo también puedo hacerlo. Al ver a Nakano Ichika actuar directamente, Nakano Nino, quien era la locomotora de un alboroto impulsado por el amor, no mostró signos de debilidad. También se acercó a Higashino Makoto, levantó la otra mano del niño y la presionó en el corazón de su pecho. No puedo detener a Higashino Makoto directamente. Sosteniendo el corazón de una persona en una mano, Higashino Makoto no tenía ninguna lujuria, y mucho menos la emoción del amor, en cambio, dijo impotente. Estás, te estás aprovechando de mí. Cálmate un poco. Retiró sus dos manos y luego palmeó con fuerza las nalgas de las dos chicas, lo que instantáneamente hizo que las dos chicas, que estaban peleando entre sí, se suavizaran como pelotas de goma desinfladas. Pero Nakano Ichika no quiere darse por vencido todavía. Higashino Kun la vi haciendo puchero suavemente, su voz era dulce y sus ojos tan tiernos como el agua, lo que hacía que la gente quisiera tenerla en sus brazos y amarla. Al mirarlo, la nariz de Nakano Nino estaba casi torcida por la ira. Incluso Sanjiu y Uyui mostraron miradas hostiles. Cuando se trata de actuar como una niña mimada, ninguna de las otras cuatro hermanas puede competir con Nakano Ichika a quien le permitiría ser una actriz que ya debutó. Sin embargo, aunque las habilidades de actuación de Nakano Ichika son muy buenas, la actitud de Higashino Makoto sigue siendo muy resistente. Dijo impotente. Está realmente bien que ustedes cinco hermanas hagan cosas como esta. Miró a las cinco hermanas medianas y salvajes que estaban divididas en tres, con Ichika y Erno ocupando cada uno a un lado, y Sanjiu, CJ y Uso abrazándose entre sí. Las quintillizas que alguna vez fueron inseparables ahora son, desconfían. Y hostiles entre sí, pero cuánto amor fraternal puede haber. Higashino Makoto quería conquistar a las cinco hermanas Nakano y traer a todas las quintillizas al arén. Naturalmente, nunca estaría feliz de ver a las cinco hermanas desmoronarse. En ese momento, primero miró a Nakano Yotsuba y luego se volvió para mirar a Nakano Ichika. Ichika, ¿te gustó, verdad? ¿Cómo? Frente a Higashino Makoto, Nakano Ichika se armó de valor y respondió. Me ha gustado Higashino Kun desde la escuela secundaria. Quiero casarme con Higashino Kun, convertirme en su esposa y pasar toda la vida con Higashino Kun. ¿Es eso así? Higashino Makoto asintió y luego preguntó. Entonces, ¿qué pasa con tus cuatro hermanas? ¿Eh? El rostro de Nakano Ichika se congeló. Higashino Makoto continuó. Nino, Sanku, Yotsuba y Satsuki, a todos ellos también les agrado. Si me caso contigo, Ichika, ¿cómo enfrentarás a tus cuatro hermanas, Ichika? ¿Y? Si engaño a tu hermana después de casarnos, ¿qué pasará con Ichika? ¿Y? Nakano Ichika abrió la boca, pero no supo qué decir. Si se casa con Higashino Makoto y su marido engaña a su hermana, ¿qué debería ser ella? ¿Te estás divorciando de tu marido? ¿O ahuyentar a mi hermana? ¿O finges que no sabes nada? Nakano Ichika no pudo dar una respuesta. Higashino Makoto luego se volvió para mirar a Nakano Nino, quien mostró una expresión de lucha, y finalmente apretó los dientes y dijo. Si me caso contigo, encontraré una manera de disipar los pensamientos de otras personas. Nino, eres demasiado arrogante. Nakano Satsuki dijo insatisfecho. Simplemente me gusta. Me gusta Higashino-kun, y no renunciaré a este asunto por tu culpa. Nakano Nino estaba furioso, ¿cómo te atreves a seducir a tu cuñado para que te engañe? ¿Por qué no te atreves? Y no estás casado con Higashino-kun. HMPH. Deja de fantasear, en mayo, la persona que finalmente se case con Dongye debo ser yo. Cuando me case con Dongye, definitivamente lo vigilaré y nunca le daré la oportunidad de hacer trampa. Nakano Nino habló con decisión y sus palabras estaban llenas de firme convicción. Ya sea que se trate de tareas domésticas, cocina o vida nocturna, ella confía en que puede hacer lo mejor que puede. Lo que tiene que hacer es dejar que Higashino se entregue a sí misma. Es mejor criar a Higashino en casa para que sea una persona inútil, para que él dejará de conducir por completo. Nakano Nino tenía un pequeño cálculo en su corazón, pero Nakano Mikyu pronto reveló la sangrienta realidad. Nino ahí, no puedes protegerte contra eso. Sanju, ¿qué dijiste? ¿No están Sakayanahisan y Kashiwahisan ya saliendo con Higashino-kun? También están las damas mayores de las familias Shinomiya y Shijo, así como Yukinoshita-sensei, Nino, ¿puedes garantizar que puedes vencer a esos dos? Y... Ante el interrogatorio de Nakano Miku, Nino también se cayó. La realidad es muy cruel. Si se enfrenta a hermanas, como locomotora impulsada por el amor, confía en poder ganar la competencia. Sin embargo, ya no tiene esa confianza cuando se trata de esa gente rica. No se puede comparar. No se puede comparar en absoluto. Independientemente de su apariencia, antecedentes familiares, talentos o ayuda a su esposo, no se puede comparar con esas damas destacadas. Por un momento, Nakano Nino se sintió muy frustrado. Entonces, Nakano Yotsuba, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Si, Ichika o Nino realmente salen con Igasinokun, entonces, probablemente elegiré irme en silencio. El angélito suspiró en voz baja y luego mostró una expresión de alivio. Si perdemos contra Ichika o Nino, Eichika y Nino no están dispuestos a compartir Igasinokun con nosotros. Entonces, tal vez dejar a Ichika o Nino e Igasinokun sea la mejor opción, ¿verdad? Aunque soy muy reacia a dejarlo ir, esta es la única manera de evitar que las hermanas se vuelvan una contra la otra. Al escuchar las palabras de Nakano Yotsuba, Ichika y Nino se sorprendieron de inmediato. Vete, vete. Volvernos unos contra otros y convertirnos en enemigos. Fue solo entonces que se dieron cuenta tardíamente de que si insistían en que el ganador se lo llevaría todo, las cinco hermanas inevitablemente resultarían perjudicadas e incluso se desmoronarían. Al pensar en la escena de las cinco hermanas tomando caminos separados, Ichika y Nino sintieron como si les hubieran tirado severamente el corazón, con expresiones de dolor en sus rostros. Este tipo de cosas, absolutamente no sucede. Absolutamente no hagas este tipo de cosas. No fueron Ichika y Nino quienes dijeron esto, sino Miku y Satsuki. Luego vieron a dos chicas agarrando la mano de Nakano Yotsuba y luego dijeron en voz alta y emocionada. No quiero separarme de Yotsuba, quiero casarme con Tonokun y Yotsuba. ¿Por qué Yotsuba debe irse? ¿Es porque Yotsuba se preocupa por sus hermanas más que nadie? Incluso Nakano Ichika no pudo evitar sentirse conmocionada. Cuando la vio caminar rápidamente frente a Nakano Yotsuba, extendió la mano y abrazó a esta pequeña hermana con forma de ángel, y sus ojos no pudieron evitar humedecerse. Ni tonta hermana, ¿de qué tontas palabras estás hablando? Si el precio por dejarse estar con Higasino Makoto es que Yotsuba se vaya, entonces Nakano Ichika preferiría compartir el amor con sus hermanas. Lo siento, Yotsuba, Sanju y Yue. Mi hermana es demasiado egoísta. Por favor, perdónenme. Además, mi tonta hermana, pase lo que pase en el futuro, no puedes sacrificarte por tus hermanas. Si tienes alguna dificultad, simplemente habla y lo asumiremos juntos. Somos quintillizas completas. Sin ninguna de nosotras, no podremos sobrevivir. No. Al escuchar esto, esta vez fue Nakano Yotsuba quien rompió a llorar. Sintiendo el suave abrazo de Nakano Ichika, las lágrimas en los ojos de Yotsuba se acumularon más y más, hasta que desbordaron la presa y se convirtieron en un torrente que rodaba hacia abajo. Ichika, tengo tanto miedo, tengo tanto miedo. El angélito Yotsuba, que se preocupaba por sus hermanas, relajó sus nervios tensos y sus emociones previamente reprimidas fueron liberadas de inmediato, junto con sus preocupaciones e inquietudes internas. Me temo que todos empezarán a pelear de nuevo y eventualmente se meterán en problemas. Tengo mucho miedo. En ese momento, incluso el fuerte Nakano Mino no pudo evitar acercarse y abrazar a Yotsuba y Chika, y dijo llorando. Josia, idiota, ¿a qué tienes miedo? Somos quintillizos. ¿Cómo podríamos volvernos unos contra otros por culpa de este tipo de ongie? Este hombre mujeriego debería haber sido atropellado por un coche cuando salió. Higasino Makoto, acostado sobre el arma, se quedó sin palabras, esta maldición es demasiado. Luego miró a Yotsuba, y Chika y Nino que se abrazaban y lloraban. Luego Miku y Satsuki las abrazaron junto a ellas. Las quintillizas se abrazaron y lloraron, y luego lloraron y rieron. Los que pasaban se quedaron impactados y casi llamaron a la policía pensando que estos jóvenes estaban consumiendo drogas. Afortunadamente, Higasino Makoto lo detuvo a tiempo. Cuando las cinco hermanas se cansaron de llorar, se sentaron en filas en el sofá de la oficina. Higasino Makoto les sirvió una taza de té y luego bromeó con las chicas. ¿Qué tal? ¿Habéis llorado lo suficiente? MNM. Pero en mi corazón, amo a Higasino Makoto aún más. Porque en ese momento, las cinco hermanas Nakano volvieron a sus sentidos y se dieron cuenta de que Higasino Makoto había estado usando palabras para inducirlas a abrir sus corazones para evitar que los conflictos entre sus hermanas se intensificaran. Este tipo de gentileza y gentileza hizo que las chicas sienten que no amaban a la persona equivocada. Este es el tipo de hombre que les gusta. En ese momento, Nakano Nino, que estaba perdidamente enamorado de locomotive, estaba sosteniendo la mesa de café con ambas manos, hinchando sus mejillas y preguntándole a Higasino Makoto. Higasino, todavía no has respondido a nuestra confesión. Ven conmigo, sal con nosotros. Definitivamente te haremos el marido más feliz del mundo. Higasino Makoto se sirvió una taza de té tranquilamente y luego se sentó en el sofá frente a las cinco hermanas. No pudo evitar sentirse raro cuando vio a Nakano Nino tomar la iniciativa. ¿No hay conflictos ahora? No más alboroto. Nakano Nino sacudió su cabello y luego mostró una sonrisa de alivio. Somos cinco hermanas de la misma madre. Prometimos estar juntas para siempre y ahora nos hemos enamorado del mismo hombre. ¿Por qué no aprovechamos? Tú, Higasino. Nakano Ichika también habló. No pensé mucho en estas cuatro hermanas e hice que todas se enamoraran de Higasino Kun. Esto es un gran fracaso para mí como hermana mayor. Pero ahora que hemos llegado a este punto, no puedo alejar a mis hermanas de Higasino Kun, ¿verdad? Entonces solo puedo compartir a Higasino Kun con mis hermanas. Mientras decía eso, Nakano Ichika cambió de tema, con una sonrisa de confianza en su rostro, además, hay tantas hijas famosas como Higasino Kun. Si peleo solo, siempre siento que las posibilidades de ganar son escasas. Pero si peleamos solo, siempre siento que las posibilidades de ganar son escasas. Los quintillizos salen juntos, podrán la dama mayor de la familia Shinobiya o la maestra Yukinosita resistir la tentación de nuestros cinco iguales. MMM. Higasino Makoto se quedó sin palabras por un momento. Uno a uno, las cinco hermanas Nakano no son rival para Shinobiya Kaguya, Yukinosita Yukino y otras. Pero si las cinco hermanas se unen como una sola, la tentación no es pequeña. Después de todo, estas son hermosas chicas con quintillizas. Con cinco hermosas chicas que lucen casi idénticas, hay muchísimas posiciones y rutinas que se pueden jugar. Nakano Ichika le guiñó un ojo a Higasino Makoto en broma y luego dijo con una mirada amigua. ¿Qué te parece, Higasino Kun? ¿Quieres que las cinco hermanas te sirvamos juntas? Camarero, 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 camarero. Después de escuchar las palabras de Nakano Ichika, Nakano Sanjiu tartamudeó, su rostro se puso rojo como una nube ardiente, pero en su corazón no pudo evitar fantasear con algunas escenas restringidas. Uff, la tímida Nakano Miku se convirtió en una chica vaporosa en el acto. Nakano Yotsuba también es muy tímida. Después de todo, el angélito no es un novato. Ella también ha estado expuesta al conocimiento prohibido de los mayores de 18 años, pero en lugar de ser tímida, se sintió más aliviada y aliviada. No pudo evitar sonreír alegremente en ese momento, genial, tanto Ichika como Nino están dispuestas a unirse a la renda y a Sinokun, para que nuestras cinco hermanas podamos serlo. Juntos para siempre. De esta manera, las cinco hermanas no se verán perjudicadas por la competencia amorosa y ella también podrá conseguir su propio amor. Aunque tiene que compartir a Igazino Makoto con sus hermanas, esto es suficiente para que el angélito se sienta extremadamente satisfecho. Muy lindo. Cada quien puede estar con el chico que le gusta. Pensando en esto, los ojos de Nakano Yotsuba se humedecieron nuevamente y sus ojos mirando a Igazino Makoto estaban llenos de amor. Sige, ¿estás llorando otra vez? Junto a ella, Satsuki Nakano secó suavemente las lágrimas del angelito. Como la menor de las cinco hermanas, Nakano Satsuki siempre ha sido cuidada por sus hermanas, Mai tenía mala salud cuando era niña. Además, es emocionalmente lenta y reacciona lenta sin importar lo que haga. Ah sí, pero aún así, Satsuki Nakano, que tiene una personalidad seria, nunca está dispuesta a ser la hermana que siempre ha sido cuidada. En cambio, prometió guiar a las cuatro hermanas en lugar de su madre y trabajar duro para mantener el vínculo. Las cinco hermanas. Por lo tanto, Nakano Satsuki no tuvo mucha resistencia a cazar a Igazino Makoto, pero estaba bastante feliz de ver que sucediera. En ese momento, las cinco hermanas Nakano miraron a Igazino Makoto y dijeron al unísono, Igazino Kun, nos gustas, por favor sal conmigo. Ante la confesión simultánea de las cinco hermanas Nakano, Igazino Makoto no pudo evitar mirar asombrado. La tentación de cinco partes iguales es realmente tentadora. Aparte de todo lo demás, cuando cinco hermosas chicas que se parecen mucho entre sí se ponen en fila y se confiesan su amor, ¿qué joven puede soportarlo? Al menos Igazino Makoto no podía soportarlo. Decir que no me gusta sería una mentira. Las palabras de Igazino Makoto hicieron que las cinco hermanas Nakano parecieran felices. Luego Igazino Makoto continuó. Primero entré en contacto con Ichika de la escuela secundaria, luego con Nino, Sanku, Jotsuba y Satsuki. Me gusta la madura y perezosa Ichika. Obviamente le gusta burlarse de la gente, pero cuando se burlan de ella, hará todo lo posible para fingir ser estúpida y verse graciosa. A veces, inesperadamente revelará su lado menos obstinado. Me gusta Nino, que es fuerte y arrogante. Tiene una personalidad franca y tímida. Aunque tiene mal carácter, es fuerte y estricto. Siempre apoya firmemente a las cinco hermanas y tiene un lado femenino. Cero pedir flores. Me gusta Sanku, que es introvertido y tímido. Pareces tener pocas expresiones, pero sé que eres muy emotivo por dentro. Y créeme, Sanku, las chicas a las que les gusta la historia son raras, pero no sorprendentes. Puedes tener más confianza. Me gusta el Jotsuba alegre y de buen corazón. Este pequeño tonto siempre tiene una mirada alegre y siempre es malo rechazando a los demás. A veces realmente me preocupa, pero no puedo ver la sonrisa del pequeño tonto. Graciento. Me gusta la serie y sería Maiin Mai. Aunque es una entusiasta de la comida, Maiin Mai es muy linda cuando come. Obviamente es solo una niña pequeña, pero es muy estable y sensata, lo que hace que la gente sienta lástima por su... Igasino Makoto terminó de hablar sobre sus puntos de vista sobre las cinco hermanas de una vez. No hay palabras hermosas ni palabras de amor románticas, pero la familiaridad, el cuidado y el afecto revelados en estas palabras hacen que el amor en los ojos de las cinco hermanas Naka no sea aún más fuerte. Al mirar a Igasino Makoto con una expresión seria en su rostro, las cinco chicas de repente sintieron que compartir un hombre así con sus hermanas no parecía ser algo inaceptable. Entonces. Ichika. ¿Ah? Cero. Al escuchar a Igasino Makoto llamarlo, Ichika respondió, y luego Igasino Makoto sostuvo su brazo sobre la mesa de café, y su mirada ardiente rápidamente calentó las mejillas de la chica. Ichika, me gustas. Igasino Kun, yo también. Antes de terminar de hablar, Igasino Makoto besó a Nakano Ichika. Después de un minuto, el chico soltó a Nakano Ichika, que estaba jadeando y un poco inestable, y luego miró a Nakano Mino. El rostro de Nakano Mino estaba particularmente sonrosado, pero a diferencia de Ichika, cuando Igasino Makoto se inclinó, vio a Loprunawa y Locomotive tomando la iniciativa y besó los labios del chico. Esta vez, el beso entre los dos no duró demasiado. Después de todo, el beso de Nino ya se lo había dado a Igasino Makoto. Después de terminar, Nakano Mino se limpió la saliva de los labios y luego dijo con orgullo, un mes cómodo mi beso. Nino tu. Al mirar al competitivo Nakano Mino, Igasino Makoto se divirtió un poco y luego miró a Nakano Miku. Por supuesto, la tímida Nakano Miku no pudo tomar la iniciativa como Nino, pero cerró los ojos tímidamente, como si esperara a que viniera Igasino Makoto, e Igasino Makoto hizo lo que deseaba. El beso de Sanju es muy dulce. Igasino Kun, malo. Ja ja ja. Después de besar a Sanju, Igasino Makoto miró a Nakano Yotsuba con una sonrisa. El angélito soleado y alegre, esa sonrisa encantadora parece tener un contagio maravilloso, haciendo que las personas que lo rodean se alegren. Frente a Igasino Makoto, que estaba inclinada sobre la mesa de café, Nakano Yotsuba levantó su pie izquierdo y se arrodilló sobre la mesa de café, inclinó su cuerpo con consideración y luego tomó la iniciativa de besar a Igasino Makoto como Nino. Por favor, dame más consejos en el futuro, Igasino Kun. Después del beso, el angélito dijo con una sonrisa. Nosotras cinco hermanas, por favor tenga misericordia de nosotras, señor Tono. Igasino Kun asintió con una sonrisa y luego miró al último Nakano Satsuki. La chica con una personalidad decente ya estaba sonrojada, incluso detrás de las orejas y el cuello. Pero a pesar de que era extremadamente tímida, decidió tomar la iniciativa en este momento, cerrando los ojos y tomando la iniciativa de inclinarse hacia Igasino Makoto. Es solo que este pequeño tonto no tenía buenas habilidades motoras. Casi perdió el equilibrio con los ojos cerrados y terminó corriendo directamente a los brazos de Igasino Makoto. Pequeño tonto. Don Gie bromeó con una sonrisa, luego bajó la cabeza y besó los labios de la chica. La chica respondió tímidamente al beso del chico. Después de que el beso terminó, se levantó de los brazos de Igasino Makoto y luego miró a Igasino Makoto con ojos llenos de amor. Igasino Kun, por favor dame tu consejo por el resto de mi vida. B. Al besar a las cinco hermanas Nakano una por una, Igasino Makoto y las cinco chicas dejaron en claro los sentimientos de cada una. Luego, el deshonesto Nakano y chica inmediatamente caminó alrededor de la mesa de café en el medio y se sentó junto a Igasino Makoto. Luego abrazó la mano izquierda de Igasino Makoto con ambas manos. El par de corazones en su pecho envolvieron los brazos del niño, haciéndolo experimentarlo nuevamente. Suavidad femenina. Jeje, Igasikata Kun, ¿cómo estás? ¿Quién de nuestras cinco hermanas se sintió más cómoda con el beso en este momento? Por supuesto que soy yo. Para no quedarse atrás, Nakano Mino se acercó y abrazó la mano derecha de Igasino Makoto, y luego le dio a Ichica una mirada cruel. Shamel es Ichica acordó casarse con Igasikata juntos, pero él no se olvidó de aprovecharse de ella. En respuesta, Nakano y chica sacó la lengua en broma. Aunque las cinco hermanas acordaron salir juntas con Igasino Makoto, solo había un hombre, por lo que, por supuesto, aceptaría más si hubiera una oportunidad. ¿No notaste que Sanju, Jotsuba y Mai tardaron en responder? ¿Están las tres hermanas estupefactas? Ichica, Mino. Sanju, Sige y Uso estaban realmente estupefactos. Igasino Makoto solo tiene dos manos, y ahora Ichica y Mino han ocupado los asientos a ambos lados de Igasino Makoto. ¿Qué deberían hacer? Después de pensar 740, la introvertida y tímida Nakano Sanju apretó los dientes y de hecho se acercó y se sentó en el regazo de Igasino Makoto, sacando directamente a las otras cuatro hermanas de control. Este, este es Sanju. A Igasino Makoto también le pareció gracioso y no pudo evitar mirar a Nakano Sanju con una sonrisa en su rostro. Le enseñó a la niña de piel fina a enterrar su carita en el pecho del niño, sin atreverse a mirar a Igasino Makoto y sus hermanas. Entonces Nakano Satsuki vio la hazaña de Miku, e inmediatamente lo imitó y ocupó el otro muslo de Igasino Makoto. Nakano Jotsuba se quedó, y el angélito no tenía intención de competir con sus hermanas. En cambio, rodeó detrás del sofá y masajeó suavemente la cabeza de Igasino Makoto. Durante un tiempo, Igasino Makoto estuvo rodeado por las cinco hermanas Nakano. Estaba muy animado y la oficina quedó envuelta en una atmósfera de ambigüedad. Sin embargo, Igasino Makoto no lo disfrutó por mucho tiempo. Aunque también quería llevar a las cinco hermanas Nakano directamente al hotel para reservar una habitación, pero antes, Jotsuba, Sanjiu y Yue confesaron abiertamente su amor en la puerta de la escuela. Igasino Makoto ya podía imaginar los celos en los corazones de otras chicas. Cuando las cinco hermanas dejaron la escuela, el propio Igasino Makoto no sabía cuántos círculos de celos se revertirían. Entonces, después de pensarlo por un momento, Igasino Makoto reprimió su deseo interior y les dijo a las cinco hermanas Nakano. Está bien, después de perder tanto tiempo, es hora de volver a clase. Oye, ¿todavía tienes que ir a clase? Igasino Kun es tan incomprensible para el encanto. Ya es hora, ¿por qué no nos tomamos la mañana libre? Igasino Kun, por favor quédate con nosotros más tiempo. Cuando llegó la hora de clase, las cinco hermanas Nakano, naturalmente, no estaban contentas y comenzaron a actuar de manera coqueta. Sin embargo, aunque las voces coquetas de las chicas eran dulces, cuando cinco chicas actuaban coquetamente juntas, era como si innumerables abejas zumbaran en sus oídos, lo que hizo que la cabeza de Igasino Chen fuera tan grande como dos. En ese momento, rápidamente gritó que se detuviera. ¡Para, para, para! Después de que las cinco hermanas dejaron de actuar coquetamente, Igasino Makoto dijo impotente. Esta es la oficina del sindicato de estudiantes. ¿Todavía quieres jugar aquí toda la mañana? Si esto fuera fuera de la escuela, Igasino Chen habría arrastrado a las cinco hermanas a una habitación hace mucho tiempo sin decir una palabra. El examen de mitad de periodo es la próxima semana. El maestro te dio un ultimatum. Si fallas, serás expulsado. ¿Aún te diviertes con esto? Por supuesto, el llamado ultimatum es sólo una charla. Con las conexiones y la energía de Igasino Makoto, quedarse con estas cinco hermanas es sólo una broma, pero esto no le impide usarlo como excusa. En respuesta, las cinco hermanas Naka no sonrieron. Después de estas pocas semanas de tutoría, estaban seguros de que aprobarían el examen, pero no estaban completamente seguros y se sentían algo culpables. Ahora que Igasino Makoto mencionó el examen de mitad de periodo, lamentablemente sólo pudieron abandonar la idea de tomarse un tiempo libre y holgazanear. Sin embargo, antes de regresar al salón de clases, Nakano Ichika no se olvidó de lanzar un ataque furtivo, volvió a besar a Igasino Makoto y luego se fue con una risa alegre. Ah. Ichika es tan astuta que yo también lo quiero. Para no quedarse atrás, Nakano Mino besó a Igasino Makoto después de que Ichika terminó de besarla, y movió sus manitas hacia abajo sin piedad. Como resultado, Igasino Makoto lo fotografió. No provoques problemas. Si se excitaba en el acto, Igasino Makoto no garantizaría que mataría a Nakano Mino en el acto. En respuesta a esto, Loprunawa y Locomotive se humedeció los labios provocativamente y luego dijo suavemente con ojos encantadores. Entonces deberías venir. Tú, Dongye, obviamente reaccionaste y todavía finges hablar en serio. Creo que eres un mojigato. Nino, no vayas demasiado lejos. Nakano Miku se sonrojó y empujó a Nino. Este tipo no conoce el peligro, todavía tiene miedo de que el señor Igasino no muestre su bestialidad. No querrás entregar tu primera vez en esta sagrada oficina del sindicato de estudiantes, ¿verdad? Imagínense esa escena, las mejillas de Nakano Miku de repente se sintieron calientes, besó los labios de Igasino Makoto y se escapó rápidamente. Ajaja, Sanju todavía es muy tímido. Al mirar a Sanju ir, Nakano Yotsuba se rascó la cabeza y luego miró a Igasino Makoto. En respuesta, Igasino Makoto tomó la iniciativa de abrazar a la niña. Por este pequeño ángel de cuatro hojas que cuidaba a sus hermanas y la atraía para unirse a Suaren, el niño mostró especial compasión y amor. Besó tiernamente los labios de la niña y se le entregó. Un beso. Besó a Yotsuba apasionadamente. Finalmente, Satsuki Nakano. Una chica de carácter serio, muy insensible a los sentimientos y también de piel muy fina. Es tan tímida como Sanju. La diferencia es que la chica tiene una personalidad seria ahora que está en una relación con Igasino Makoto, a pesar de que es tímida por dentro, todavía reúne el coraje y toma la iniciativa de ofrecerle un beso a Igasino Makoto. Después del beso, la chica, al igual que Sanju, se escapó con el rostro sonrojado. Como resultado, cuando Nakano Satsuki salió corriendo de la oficina del sindicato de estudiantes, vio a Ichika, Nino, Sanku y Yotsuba parados en el pasillo esperándola. La niña miró a las cuatro hermanas y miró a su hermana menor con una sonrisa. Las cinco niñas tenían la misma opinión. E inmediatamente entendió lo que estaban pensando sus hermanas, así que corrió hacia ellas rápidamente. Las cinco hermanas se abrazaban. Corredor. Hermana. Eh. Estaremos juntos para siempre, hemos hecho una promesa. MNM. Al abrir la puerta del salón de clases, entró Igasino Makoto. Lo siento, Kirisu Sensei, llegó tarde. En respuesta, Kirisuma Fuyu, que estaba dando una conferencia, se giró impotente. Para Igasino Makoto, los superiores de la escuela le habían dicho especialmente a Kirisuma Fuyu que lo hiciera lo más conveniente posible para él, junto con los logros exagerados de Igasino Makoto y el desempeño académico de ser el primero en el grado, el maestro de cabello rosado no pudo tener la confianza para culpar a Igasino Makoto. Sin embargo, como profesor serio y responsable, Kirisuma Fuyu no pudo evitar decir, Igasino-san, como presidente del consejo estudiantil, eres un modelo a seguir para los estudiantes. Espero que puedas prestar atención a tu propia imagen y no a tu propia imagen. Fomentar el mal comportamiento en la escuela. Espíritu maligno. En este sentido, Igasino Makoto naturalmente entró por su oreja izquierda y salió por su oreja derecha. Está bien, lo sé. Punto punto punto. Kirisuma Fuyu se mordió el labio, sintiéndose muy enojada. Este estudiante es bueno en todo, pero es demasiado despreocupado. Este tipo de interacción heterosexual impura ha arruinado la atmósfera de Shuchiyuan. Sin embargo, cuando lo pensé, tres compañeros de clase de Nakano tomaron la iniciativa de confesarle a Igasino Makoto en la puerta de la escuela por la mañana. Los estudiantes eran muy populares y populares entre las chicas, y parecía que no había nada que culpar. Por el momento, Kirisuma Fuyu solo podía dejar que Igasino Makoto regresara a su asiento. Espíritu. Luego, tan pronto como Igasino Makoto se sentó, vio a Shihoma con Kuvine en la última fila, pateando su silla y luego susurró con resentimiento. Largo. Igasilla, ¿qué pasó con esas tres mujeres esta mañana? Igasino Makoto ya había esperado esto, y lo vio enganchando los pequeños pies de Shihou con sus pies, y luego respondió con cara seria. Compañero Shihou, no tienes permitido entrar a clase. Vete y escucha la clase con atención. Punto punto punto. Punto si me dices que escuche la clase con atención, quítate los pies. La concubina Shihou estaba avergonzada y enojada. Especialmente cuando Igasino Makoto enganchó su pantorrilla con sus pies, luego extendió la mano directamente para agarrarla, se quitó las medias que llevaba hasta la parte superior de los zapatos y luego jugó con sus suaves pantorrillas. Este tipo dongui. No, no, me pica mucho. Sintiendo los dedos del joven tocando y apretando su pantorrilla, la niña se recostó en la mesa con el rostro rojo y se tapó la boca con las manos, por temor a que otros notaran los pequeños movimientos de ella y Igasino Makoto debajo de la mesa. En pocas palabras, Kirizuma Fuyu es una profesora estricta. Cuando da clases, todos sus compañeros escuchan atentamente, pero nadie se da cuenta del coqueteo debajo de la mesa. Excepto la señorita Katomegumi que muchas veces se aprovecha de su baja presencia. La señorita Katomegumi, que estaba ausente, miró accidentalmente a Igasino Makoto y de repente notó el movimiento debajo de la mesa. Debido a que estaba sentada en el asiento de Sakayanagi Arisu, justo a la izquierda de Igasino Makoto, aunque Igasino Makoto usó su cuerpo, mesas y sillas para cubrirse, la señorita Katomegumi aún podía ver de un vistazo que Igasino Makoto estaba jugando en secreto con el pene de Shihomamei. Esto hizo que sus mejillas se sonrojaran de repente. Igasí, Igasino-kun, en realidad de Shihou-san, al girar la cabeza para mirar a Shihou-shinobi en la última fila, vio a la chica que había escapado de la miseria de ser un perro derrotado. Tenía la cara sonrojada y estaba reprimiendo una sonrisa. Tenía los ojos en blanco. Atrás y parecía que estaba a punto de ser engañada. La señorita Katomegumi se sonrojó y su corazón latió aceleradamente. Especialmente cuando Igasino Makoto notó su mirada, pero solo le sonrió y luego continuó jugando sin escrúpulos con las pantorrillas de las cuatro concubinas reales. Incluso la tranquila señorita Katomegumi no pudo evitar sentirse avergonzada y molesta. Porque, obviamente me estás tratando como parte de la obra, ¿verdad? Igasino-kun, eso es demasiado. Las cosas fueron tal como supuso la señora Megumikato. De hecho, Igasino Makoto considera a Katomegumi como parte de Play. Después de todo, dado que ya estás persiguiendo la emoción, por supuesto debes perseguirla hasta el final. Con la señorita Katomegumi mirando desde un lado, Igasino Makoto jugó en secreto con las pantorrillas de las cuatro concubinas reales, lo que lo hizo aún más emocionante. Y no importa si te estimulas. Cuando Igasino Makoto estaba jugando con su pantorrilla, no se olvidó de recordárselo a Shihou Maifei. Como resultado, Shihou Senfei también notó a la señorita Katomegumi a su lado. Estallido. Mi cabeza va a explotar. El fuerte sentimiento de vergüenza hizo que Shihou Senfei quisiera morir de vergüenza e ira. Pero cuando quiso retraer las piernas y salir corriendo del aula, Igasino Makoto agarró con fuerza sus pantorrillas y no pudo retirarlas. Para evitar ser descubierta por otros, Shihou Maifei no se atrevió a hacer ninguna grandes movimientos, por lo que solo pudo frente a la señorita Katomegumi, soportó a Igasino Makoto jugando con su pantorrilla sin lágrimas. Kakato-kun, no lo mire, basta a Kiri. Punto punto punto. Parecía que escuchó los pensamientos de Shihou Senfei. Quizás la expresión de Shihou Ma con Kubine era demasiado lamentable. La señorita Katomegumi se miró con simpatía y luego se volvió con las mejillas ligeramente abultadas, acusando ferozmente a Igasino Makoto en su corazón. Eso es demasiado, Igasino-kun. En realidad intimidaste a Shihou Sen de esa manera. ¿Por qué no me intimidas? Mis pantorrillas también están bastante bien. La señorita Katomegumi bajó la cabeza y miró sus piernas. Las pantorrillas envueltas en seda blanca no eran ni gruesas ni delgadas. Las líneas de las piernas eran suaves y formaban un elegante arco desde las rodillas hasta los tobillos, haciéndolas parecer ligeras y poderosas. Además, junto con la fina capa de medias de color blanco puro, parece una pieza de marfil exquisito. Solo verlo me hace pensar. Eh, esta última era la imaginación de Katomegumi. La niña imaginó a Igasino Makoto jugando con su pantorrilla y luego teniendo sexo de manera juguetona, y de repente un son rojo antinatural apareció en su carita tranquila. ¿Qué diablos estaba pensando? La niña se dio unas palmaditas en la mejilla y luego sacudió la cabeza para deshacerse de esas fantasías rosadas en su mente. HMM después de conocer a Igasino Kun, siento que me voy a destrozar. Este abominable chico malo. La señorita Katomegumi acusó a Igasino Makoto en su corazón. Sin embargo, por otro lado, Shiho Senfei está destrozado. Cuando la salida de clase estaba a punto de terminar, Igasino Makoto soltó su pantorrilla, y la niña rápidamente retrajo sus piernas, y luego se recostó en la mesa, sintiéndose débil por todas partes, y griega. Igasino Makoto olió el olor familiar y no pudo evitar girar la cabeza sorprendido. Esto hizo que la niña se avergonzara aún más y su rostro se puso rojo como una gamba cosida. Al ver esto, Igasino Makoto también supo que él había molestado a la niña hasta el límite. E inmediatamente se levantó, levantó la mano y le dijo a Kirizu Mafuyu. Maestro Kirizu, Mafuyu parece no estar bien. Quiero llevarla al hospital. Enfermería para un chequeo. ¿Eh? ¿Shihou San? Cuando el maestro de cabello rosa escuchó las palabras de Igasino Makoto, inmediatamente miró a Shihou Maifei y vio a la niña recostada en la mesa, con las mejillas enterradas en los brazos de sus manos, y un sonrojo anormal apareció en su frente expuesta. Al ver esta aparición, Kirizu Mafuyu no tuvo dudas de que estaba allí e inmediatamente le dijo a Igasino Makoto. Entonces molestaré a Igasino San. Gracias profesor. Con el permiso de Kirizu Mafuyu, Igasino Makoto inmediatamente tomó a Shihou Maifei, la cargó en un abrazo de princesa, salió del salón de clases y luego fue directamente a la enfermería. Detrás de él, un grupo de compañeros hablaba. ¿Qué le pasó a Shihou San? Estabas bien hace un momento. Es una postura muy familiar. ¿No es así como el presidente llevó a Sakayanagi San a la enfermería? Efectivamente, Senfei Chan también ha caído. Después de todo, él es el presidente. Si fuera yo, sería feliz. Bueno, yo también quiero que la princesa presidenta me abrace. La mayoría de los chicos están celosos de Igasino Makoto, después de todo, la suerte amorosa de este chico es muy fuerte. Las chicas tuvieron diferentes reacciones. Algunas tenían envidia de Shihou, otras estaban disgustadas por el cabrón mujeriego y, por supuesto, algunas estaban preocupadas por el cuerpo de Shihou. Solo la señorita Katomegumi, que sabía la verdad, murmuró con la cara hinchada. Abrazos de princesa o algo así, tengo tanta envidia. El otro lado. Después de llevar a Shihou Maifei a la enfermería, Igasino Makoto cortésmente le pidió al médico de la enfermería que se fuera, luego cerró la puerta. Cuando se dio la vuelta, vio a Shihou Maifei metiéndose en la colcha. ¿En serio, eres tan tímido? Igasino Makoto dio unas palmaditas a las cuatro concubinas reales sobre la colcha, pero inesperadamente la chica de la colcha dejó escapar un grito ahogado, y luego la gran bola se retorció y tembló, y luego volvió a la calma. Punto punto punto. Punto punto punto. La expresión de Igasino Makoto se volvió un poco tensa. Parece que tomó la foto en el lugar equivocado. Cuando levantó la colcha, vio que la carita de la niña era tan delicada y encantadora como una cereza a principios del verano. Al ver esto, Igasino Makoto no pudo evitar mover su dedo índice, bajó la cabeza y besó los finos labios color cereza de la niña. Al principio la besó suavemente, como gotas de rocío de la mañana, cayendo sobre los labios de la niña, haciendo que la temperatura corporal de la niña descendiera lentamente. Los ojos de la concubina Shijo se abrieron y su carácter arrogante la hizo inconscientemente alejar al niño. Pero bajo la gentileza del niño, la niña cerró suavemente los ojos, permitiendo que Igasino Makoto tocara ligeramente sus labios, y luego gradualmente invadió el interior, y el siguiente paso fue, naturalmente, algo natural. Las nubes desaparecen y cae la lluvia. Colorido y claro. Igasino Makoto y Shijo Maffei estaban juntos en la cama del hospital. La niña se volvió de lado hacia el niño, su carita presionada contra el pecho del niño, y sus manitas dibujaron círculos en el corazón del niño. Todas las emociones fuertes se liberan, trayendo no vacío, sino alegría y felicidad plenas. Frente a esta felicidad satisfactoria, los celos anteriores eran naturalmente insignificantes. ¿Está bien estar en la enfermería? ¿Vas a preguntarme esto cuando hayas terminado? Oye, oye, no tuve tiempo de preguntar. La concubina Shijo sacó su pequeña lengua avergonzada, e Igasino Makoto le hizo cosquillas en la nariz a la niña, le pellizcó la suave cara y luego dijo enojado. ¿No pensaste en preguntar, verdad? Mirándote hace un momento, eras completamente adicto a eso. Gritaste tan fuerte y tuviste que ayudarme a taparte la boca. ¿Por qué no te preocupaba que te descubrieran en ese momento? Bueno, no tengo uno. Shijo Maffei respondió rápidamente, pero no tenía la confianza suficiente para hablar y sus ojos revelaban claramente su culpa. De hecho, después de estos días, se dio cuenta de que su cuerpo pertenecía al tipo de persona a la que le encanta jugar y le encanta jugar, lo que realmente la hizo sentir culpable y avergonzada. Pero no pude evitar complacerlo. Me siento como si estuviera roto. La concubina Shijo no pudo evitar murmurar, y luego pellizcó amargamente los músculos de la cintura de Igasino Makoto. Es todo por tu culpa, un chico malo, que me arruinaste. ¿Eh? Igasino Makoto arqueó las cejas. Chica, todavía estás en mi mano. No puedo levantar el arma o te has quedado dormida otra vez. En este sentido, Shijo Maffei quería ser arrogante, pero bajo el ataque de la debilidad de Igasino Makoto, la chica arrogante pronto se vio obligada a suplicar piedad. Me equivoqué, me equivoqué, no me atrevo a volver a hacerlo nunca más. De verdad, Dongye, no eres un caballero en absoluto, ¿por qué no puedes dejarme, una niña? Lo siento, soy feminista. HMM, ten cuidado. Los dos estaban charlando y riendo en la cama del hospital, sin embargo, el cálido momento no duró mucho, cuando la puerta cerrada de la enfermería se abrió de repente. Igasino Makoto y Shijo Maffei quedaron atónitos por un momento. Luego la niña se apresuró a meterse en la colcha, Igasino Makoto también mostró una expresión antinatural. Inesperadamente, la persona que entró sorprendió a Igasino Makoto. ¿Najiza? ¿Por qué entraste? ¿Y cómo es que Lee tiene la llave de la enfermería? Se lo pediré al médico. Kasiwaji Najiza cerró la puerta de la enfermería con la llave, luego se acercó con una sonrisa y miró la colcha abultada con una sonrisa de tía. Después de clase, escuché que Shinbi-chan se sentía mal, así que inmediatamente corría a la enfermería. Para mi sorpresa, Shinbi-chan estaba en la enfermería con el presidente. Tsk, 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 Senbi-chan es realmente un niño codicioso. Al escuchar la burla de su mejor amiga, Shijo Maffei Maffei rápidamente abrió la colcha, miró a Kasiwaji Najiza con vergüenza e ira y dijo, Najiza. Jeje, está bien, no diré nada más. Al ver la mirada vergonzosa y enojada de la verdadera concubina de Shijo, Kasiwaji Najiza sonrió e hizo un gesto de silencio, luego miró encantadoramente a Igasino Makoto y le levantó la falda suavemente. Solo hay dos, el presidente Imaifei-chan. Son demasiado astutos. No había estado en la escuela con el presidente antes, déjame, Sao, experimentarlo juntos esta vez. Al escuchar esto, Igasino Makoto estuvo de acuerdo felizmente y dijo, Estoy muy feliz. El otro lado. Después de la escuela al mediodía, Shinomiya Kaguya, que había soportado esto toda la mañana, finalmente no pudo reprimir sus emociones internas y corrió al salón de clases de Igasino Makoto para pedir una aclaración. Por supuesto, el resultado fue en vano. Entonces la chica llegó abatida a la sala de actividades del club de servicio y se quedó sin palabras con Yukino Sita Yukino. ¿Dónde está la gente? No en el aula. Entonces, ¿con quién deberías estar jugando? ¿Son las cinco hermanas Nakano? No son ellos. Conocí a esas cinco zorras cuando fui al salón de clases del presidente. Hablando de esto, Shinomiya Kaguya apretó los dientes y casi rompe sus palillos. ¡Maldita zorra! Y son quintillizas zorras. Tengo muchas ganas de vender esta camada de zorras a África. Por el contrario, los escándalos sobre Yukinos y Tayukino a Igasino Makoto continuaron uno tras otro, lo que hizo que la niña se adormeciera día a día, tanto que casi se acostumbraba. Pero recordando que al principio, Igasino Makoto presentó a las cinco hermanas Nakano al ministerio de servicio para emitir la comisión, y luego ella fue responsable de instruir a las cinco hermanas Nakano en su tarea. ¿No sería como dejar que ella cuide de tu amante? Pensando en esto, Yukinos y Tayukino no pudo evitar morderse los palillos con amargura y dijo, ¡Esta maldita cosa! Pensando que había estado ayudando a su rival amoroso, la señorita Yukinos y Tayukino no pudo evitar querer morder a Igasino Makoto un par de veces. ¡Esta maldita cosa mala! ¿Qué crees que es ella? De hecho, dejó a su amado amante para que ella cuidara. Él, además, siguiendo a las cinco hermanas Nakano, Yukinos y Tayukino rápidamente pensó en Fuminó Furuasi, quien también fue presentada por Igasino Makoto y recibió sus lecciones de tutoría. ¿Podría ser este el amante de ese maldito chico malo? Pensando en Fuminó Furuasi, la bella durmiente en el bosque de la literatura, esa chica literaria con una personalidad natural, cuya belleza no se queda atrás, lo mismo ocurre con la tableta en su pecho, pensándolo de esta manera, si tan mal el tipo no había apuntado a Fuminó Furuasi. Parece algo extraño, ¿verdad? Pensando que ella, sin saberlo, en realidad ayudó a Igasino a cuidar de seis de sus amantes al mismo tiempo, la señorita Yukinosita de repente se puso furiosa. Enojado, mordió un trozo de sus palillos. ¡Cero! Shinobi y Akaguya junto a ella se sobresaltó. ¡Yuki, Yukinosita, tú! La dama mayor quedó estupefacta mientras miraba la cabeza del palillo en la boca de Yukinosita Yukino. ¿Es este el tipo de poder de mordida que los humanos pueden poseer? ¿Puede una persona incluso arrancar de un mordisco la cabeza de un palillo cuando está enojada? Yukinosita Yukino reaccionó y quedó secretamente sorprendida por su exagerada fuerza de mordida. Sin embargo, pensando que desde que Igasino Makoto le dio una dosis de poción especial, su condición física se había fortalecido enormemente, la niña de repente mostró una expresión extraña e inmediatamente escupió la cabeza del palillo en su boca hacia un lado, y luego dijo Shinomiya Kaguya. Fríamente, ¿qué pasa, Shinomiya-san? No nada. Shinomiya Kaguya sonrió torpemente y luego, obedientemente, decidió seguir su corazón. Es imposible no seguir tu corazón. Esta mujer puede incluso arrancar de un mordisco la cabeza de 740 palillos, lo que demuestra lo buenos que son sus dientes. Por el bien de tu propia vida, es mejor no provocar a esta mujer. Pensando en esto, Shinomiya Kaguya y Yukinosita Yukino rara vez discutían o peleaban, y terminaron el almuerzo en silencio. Los dos pasaron un armonioso descanso para almorzar. El otro lado. Después de jugar un rato en la enfermería con Shihoma Ife y Kashiwagi Nagisa, Higashino Makoto se ocupó fácilmente de las dos mujeres y luego llegó a la sala de actividades del Light Music Club. Desde que Higashino Makoto reformó el sistema de pausa para el almuerzo en la Academia Shuchin, las chicas del Club de Música Ligera han estado descansando en la sala de actividades del Club de Música Ligera. Por esta razón, Kotobuki Tsumugi compró especialmente cinco juegos de camas plegables. Cuando las niñas terminaban de comer, abrían las camas plegables una al lado de la otra para formar una cama grande. Luego las niñas se acostaban juntas en la cama grande y se abrazaban para tomar una siesta. De vez en cuando, Yamanaka Sawako, la instructora de Música Ligera, y Manabe Kazu, la mejor amiga de Daiwei, venían a dormir juntas, pero la mayor parte del tiempo las chicas de Música Ligera dormían juntas. Eh, se puede decir que estas cinco chicas con voces ligeras son mejores amigas bajo la misma colcha. Entonces, cuando Higashino Makoto llegó a la sala de actividades del Club de Música Ligera, vio que las chicas de Música Ligera que habían terminado de almorzar ya habían sacado las camas plegables y las habían abierto para prepararse para una siesta. Cuando entró Higashino Makoto, aquí llama mío, él. El de piel más fina, se sonrojó de inmediato, bajó la cabeza y se metió en la colcha. Dong 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 Yekun, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estoy aquí? No lo discutimos el viernes y discutimos juntos el debut de TikTok hoy. Al mirar a la hermosa aquí llama mío, Higashino no pudo evitar que sus ojos se iluminaran y su corazón se conmoviera. Esta no es la reencarnación de Higashino Makoto. De hecho, la princesa Shihua y Kashiwajinahisa no podían dejar que lo disfrutara en absoluto antes. El niño, Ag, ahora se encuentra en un estado de deseo insatisfecho y, naturalmente, reaccionó cuando lo vio. La tímida y lamentable Akiyama Mio. Simplemente tenía suficiente concentración, pero no apareció. Naturalmente apartó sus ojos de Akiyama Mio, luego encontró una silla y se sentó. Ritsuori Tainaka abrió la colcha y dijo enojado. Está bien, Mio-chan, aún no te has quitado la ropa, ¿por qué eres tan tímida? Yo, yo, yo. Akiyama Mio también respondió tardíamente y luego se dio cuenta de que había reaccionado exageradamente. Se sintió aún más tímida en ese momento, bajó la cabeza y comenzó a jugar con los dedos. Después de que Ritsu Tainaka se quitó la colcha, se dio la vuelta y corrió emocionado hacia Higashino Makoto junto con Yuji Rasawa. ¿Es eso de los ídolos de internet que mencioné la semana pasada? Impresionante. Estamos a punto de debutar como ídolos. Asusa Nakano dijo impotente. Irasawa Senpai, no es seguro que podamos convertirnos en un ídolo. Tenemos que trabajar duro para acumular fanáticos antes de tener la oportunidad de debutar en TikTok. Oye, 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 Simiao, debes tener confianza en nosotros. Nakaritsu puso sus manos alrededor del cuello de Nakano Asusa y luego dijo con confianza. Mira, fuimos a Shimokitazawa a actuar hace dos días y fue bien recibido, no. No. Es solo un teatro subterráneo. Nakano Asusa susurró en voz baja. A los ojos de Simiao, los ídolos deberían ser el tipo de grupo que pasa por muchas dificultades y finalmente debuta de manera brillante. Su club de música ligera BBT, come bocadillos y pesca todos los días. ¿Un debut de ídolo? En respuesta, Yujiirasawa le dio unas palmaditas en la cabeza a Susan Nakano, luego levantó el pulgar e hizo el mismo post que el cinta tonta, lindos pechos grandes. Del maestro Kai. Punto punto punto. Se siente aún menos confiable. Pero Igasino Makoto, que estaba rodeado por las chicas Kingin, se rió entre dientes y dijo. Bueno, Simiao, no te mires con claridad. Mira, entre las cinco personas en tu departamento de música ligera, a excepción de Daiwei, que es un novato, los otros cuatro tienen una base musical sólida. Incluso Daiwei también tiene un talento absoluto para el sonido musical. Aunque Simiao, tú simplemente se unió a la música ligera este año. No se ha integrado completamente con la banda, pero desde la perspectiva de un extraño como yo, a juzgar por los estándares del amateurismo, su banda ya está completamente por encima del estándar. Al escuchar las palabras de Igasino Makoto, las chicas Kingin inmediatamente reaccionaron de diferentes maneras. ¿Es eso así? Igas y Katakun nos aprueba tanto. Nakano Azusa y Akiyamamiyo estaban un poco emocionados y parecían muy contentos con la evaluación de Igasino Makoto. Sin embargo, Ritsu y Yuirasawa hincharon sus mejillas, luego agarraron las manos de Igasino Makoto de izquierda a derecha y dijeron. Igasino Kun, cometiste un error. ¿Eh? El presidente no es un extraño. Ja. Después de escuchar lo que dijeron de Izaka Ritsu y Yuirasawa y Yu, Igasino Makoto quedó atónito por un momento, y luego recobró el sentido. Respondió medio satisfecho y medio cariñoso. Está bien, está bien, fue un desliz. No debería. No me trato como a un extraño. Eso es todo. Ritsu Tiana y respondió con una sonrisa alegre. Igasino Kun, aunque no te has unido al club de música ligera, todavía eres miembro de nuestro club de música ligera. ¿Cómo puedes decir que eres un extraño? Las otras chicas de voz suave también reaccionaron y asintieron de inmediato. Presidente, no se le permite ver gente afuera. Igasino Kun es el público más importante de nuestra banda. Las chicas se regañaron entre sí, haciendo que Igasino sonriera impotente, y finalmente levantó las manos en un gesto de rendición, lo que permitió a las chicas soltarse. Luego empezaron a hablar de negocios, concretamente del debut de TikTok. Si quieres convertirte en un ídolo de internet, primero debes ser famoso. Igasino Makoto chasqueó los dedos y las cinco chicas Kingin se sentaron erguidas, mirando a expectantes a Igasino Makoto. Esto hizo que Igasino no pudiera evitar reírse y dijo. Y si quieres ser famoso, primero debes tener un truco. ¿Un truco? Después de escuchar las palabras de Igasino Makoto, las cinco chicas se miraron y luego Ritsu Teisaka levantó la mano y preguntó. Maestro Igasino, tengo una pregunta. Explicar. ¿Existe alguna conexión entre el truco y los ídolos de internet? Esa es una buena pregunta, Teisaka-san. Igasino Makoto presionó su mano sobre Ritsu Teison como un maestro dando una conferencia, y luego respondió. Los ídolos de internet primero deben ser famosos. Y para volverse famosos, la mejor manera es crear publicidad. Y para crear publicidad, se necesitan trucos. La era de internet es muy impetuosa. La gente puede acceder a cantidades masivas de información en línea. Si no tienes algunos trucos, si quieres destacar en este mar de información y ser recordado por la mayoría de los internautas, debes tener trucos. Entonces, Igasino Makoto se rió entre dientes y dijo. Y resulta que ustedes tienen un truco bastante bueno. ¿Eh? ¿Cuál es el truco? Por supuesto, Shu-Chin. Shu-Chin. Las chicas King-Yin se miraron. ¿Qué clase de truco es este? Por supuesto que es un truco. Igasino Makoto sonrió y dijo. Shu-Chiyuan es la escuela aristocrática privada más importante del país. No sé cuántas personas sienten curiosidad por Shu-Chiyuan. Y resulta que ustedes son estudiantes de Shu-Chiyuan. Si publican en línea como Estudiantes de Shu-Chiyuan, M.V., ¿crees que atraerá a muchas personas que sientan curiosidad por Shu-Chin? Seguro. A Susan Akano asintió pesadamente, el mundo exterior siente mucha curiosidad por Shu-Chin. Un fin de semana llevé el uniforme escolar de Shu-Chin al centro comercial y los transeúntes me observaban. También me preguntaron mucho sobre Shu-Chin. Cosas. Si estuviera en línea, probablemente habría mucha gente curiosa sobre Shu-Chin, ¿verdad? Tienes razón. Igasino Makoto volvió a chasquear los dedos y luego dijo con una sonrisa. Entonces, cuando comienzas a operar una cuenta de TikTok, primero puedes verificar la identidad de los estudiantes de Shu-Chin a través del sitio nuevo oficial y luego cargar parte de la vida en el campus de Shu-Chin, como las actividades de los clubes de Shu-Chin, visitar el campus de Shu-Chin, participar en las actividades de la escuela de Shu-Chin, esto por sí solo puede atraer a muchos fanáticos. Esta es una regla general. Igasino Makoto recordó que en su vida anterior, en los primeros días del desarrollo de Douyin, profesores y estudiantes de la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Pekín realizaron transmisiones en vivo de Douyin, que atrajeron directamente a decenas de miles de espectadores. Después de todo, hay demasiados usuarios de vídeos cortos de base y muchos de ellos tienen bajas calificaciones académicas, por lo que son naturalmente curiosos y anhelan las mejores universidades. Es lo mismo ahora si se trata de la Academia Shu-Chin. Más bien, en comparación con la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Pekín en su vida anterior, la Academia Xiu-Chin es en realidad más atractiva. Después de todo, la gente común todavía puede ingresar a la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Pekín en función de sus habilidades. Como una de las mejores escuelas aristocráticas privadas, la Academia Xiu-Chin está casi a un mundo de distancia de la gente común. Mucha gente siente curiosidad por esta escuela aristocrática y la ñora. Después de escuchar el análisis de Igasino Makoto, los ojos de las chicas King-Yin se iluminaron. ¿Es así de simple? La única cara de Irasawa era linda y preguntó. ¿Sólo necesitas revelar tu identidad como estudiante de Shu-Chin y tomar fotos para ganar fans? ¿Es demasiado fácil convertirse en un ídolo de internet? Jaja, esto también es una coincidencia. Además, TikTok acaba de entrar en el camino correcto. Ahora, ingresar a TikTok tendrá una gran ventaja de ser el primero en actuar. Igasino Makoto tocó la cabeza de Daiwei y luego dijo con una sonrisa. Y los trucos solo pueden atraer la atención. Si quieres convertir a estos transeúntes atraídos en fanáticos, aún tienes que trabajar duro. Como dice el refrán, para fabricar hierro es necesario ser fuerte, esa es la verdad. Vaya. El naturalmente tonto Irasawa asintió comprendiendo. Aunque con su hilo súper sencillo, no puede entender muy bien lo que dijo Igasino Makoto, pero, con la garantía del presidente no habrá problema. Daiwei tiene plena confianza en Igasino Makoto, pero Akiyama Mio no estaba segura. Aunque la apariencia de la chica es relativamente madura, su personalidad es demasiado tímida, por lo que no tiene mucha confianza y también está un poco indecisa para que una banda compuesta por un club de música ligera debute en TikTok y se convierta en un ídolo de internet. Akiyama Mio siempre se siente un poco poco confiable. Igasino Kun, yo, nosotros, ¿realmente calificamos para convertirnos en ídolos? ¿Por qué no estás calificado? Porque, verás, somos solo una banda amateur. Hay muchas bandas más fuertes y profesionales que nosotros. Nosotros. Mio Chan, te tomas demasiado en serio. Igasino Makoto le dio una palmada en la cabeza a la niña y luego dijo impotente. Ya dije antes, en términos de nivel de rendimiento, ya estás por encima del nivel estándar en el nivel amateur, que es suficiente para internet. ¿No ves? En la vida pasada de internet, había muchos cantantes que estaban sordos y desafinados, pero eso no les impidió volverse populares. Aunque la música japonesa está en el nivel más alto del mundo, una miyorime ya ha destruido la escena musical china, esto es realmente incomparable. Hay clubes de música en las escuelas intermedias y secundarias, y se forman varias bandas para participar en pequeñas actividades, y en la involución es de abajo hacia arriba, no se dice la alfabetización musical per cápita de la gente, pero no afecta el nivel de canto y baile de tercera categoría del grupo de chicas no jizaka que arrasa en la escena musical japonesa. No hay manera, como internautas, de que escuchar música en computadoras y teléfonos móviles sea así. Solo hay tres tipos de impresiones de canciones. Las que no se pueden escuchar, las que se pueden escuchar y las que se pueden reproducir en bucle. Por lo tanto, al debutar en internet, basta con tener un nivel de rendimiento aceptable. Los internautas no podrán distinguir entre el rendimiento máximo de un aficionado y el rendimiento profesional normal. Obviamente, los internautas se preocupan más por lo que ven que por su nivel de rendimiento, o más bien por lo que oyen. Mientras la intérprete sea guapa, sin importar si tiene sordera o canta desafinada, eso no impedirá que los internautas elogien a la joven por cantar bien. Si la joven todavía está dispuesta a sacrificar su vida para convertirse en una bodhisattva femenina y brindar beneficios diarios a los fanáticos del sexo, a los viejos fanáticos del sexo, definitivamente no les importará que les guste, coleccionen y sigan. No hay absolutamente ninguna necesidad de que las niñas kingin sean bodhisattvas femeninas. Sin mencionar que soy una bodhisattva femenina, es absolutamente imposible ni siquiera arañar la superficie. Sin mencionar al tímido Akiyama Mio que usa ropa ajustada todos los días, pero Igasino Makoto ha considerado durante mucho tiempo a las chicas que suenan ligeras como comida en su plato. Y con las condiciones de las chicas kingin, no hay necesidad de vender carne en absoluto. Incluso si se envuelven bien, su apariencia sigue siendo muy impresionante. ¿Es eso así? Al escuchar lo que dijo Igasino Makoto, las chicas kingin se sonrojaron de inmediato. ¿De verdad eres tan guapo? Por supuesto. Igasino Makoto sonrió y dijo. Todas ustedes son chicas hermosas y son chicas hermosas con sus propias características. Por ejemplo, Ritsu es enérgica y entusiasta, Mio-chan es lamentable, Daiwei es naturalmente estúpida, Sumuji es la dama de todos, Azusa. Mio también es súper lindo. Pero después de escuchar las palabras de Igasino Makoto, las chicas kingin se volvieron aún más tímidas. ¿Yo? ¿Estoy entusiasmado? Ritsu Tianjin se rascó la cabeza descuidadamente, pero se sintió inexplicablemente feliz en su corazón. ¿Qué cosa tan lamentable? Aquí Yamami o jugó tímidamente con sus dedos, sus ojos revelaban una timidez infinita. ¿Naturalmente estúpido? ¿Qué es eso? Yujira Sawa parpadeó tiernamente, no muy familiarizado con esta terminología en el mundo. ¿Es usted una dama? Esta es la impresión que el presidente tiene de mí. Kotobuki Tsumugi estaba un poco decepcionada. Era demasiado común para ser una dama y prefería que Igasino Makoto tuviera una impresión especial de ella. ¡Se lindo! Nakano Asusa se frotó las manos tímidamente, sus labios temblaban ligeramente, como si estuviera tratando de reprimir su timidez. Las chicas tuvieron diferentes reacciones, pero Makoto Igasino todavía estaba ocupado presentando su proyecto de ídolo. Creo que según tus condiciones y tu buen nivel de desempeño, puedes publicar tu MV y tu video corto en TikTok. Definitivamente atraerás miles de personas para que se conviertan en tus fans. De lo contrario, sus videos estarán en la lista de búsqueda más popular durante unos días. TikTok tiene tantos usuarios que, incluso si la tasa de conversión es baja, aún puede ganar muchos fanáticos para las chicas de música ligera. Igasino Makoto pensó en su corazón sin ninguna carga moral. Después de escuchar el plan de debut del ídolo de internet preparado por Igasino Makoto para ellas, los ojos de las chicas parpadearon y sintieron que Igasino Makoto frente a ellas tenía todo en mente y parecía tener todo bajo control. La actitud tranquila hizo que las chicas no pudieran ayudarse a sí mismas. La adoración viene del corazón. Entonces, Daiwei dijo directamente lo que había en su corazón. Presidente, ¿es usted tan guapo? Frente. Al escuchar el cumplido de Daiwei, Igasino Chen se quedó un poco estupefacto, sé que soy guapo, ¿entiendes? Entiendo. Las chicas con voces suaves respondieron claramente. Entonces Ritsu Tainaka levantó el pulgar y elogió. Las conferencias del maestro Igasino son geniales. Yujiirasawa aplaudió en señal de acuerdo, el maestro Igasino es el número uno del mundo. Ritsu, Wei, ustedes dos. Igasino Makoto sonrió y negó con la cabeza, y luego presentó los detalles del plan a las chicas Kinguin. La señorita Kotobuki Tsumugi dijo que organizaría un equipo de planificación de ídolos profesional para ayudar a operar la cuenta oficial de la banda. Se finalizó el plan de debut online de la banda de Rocktea Time After Class. Entonces. Oye, Igasikata-kun, ¿quieres tomar una siesta aquí hoy? Ritsu Teizuka tocó la cintura y el abdomen de Igasino Makoto con el codo, luego se rió entre dientes en el oído de Igasino Makoto y dijo. ¿Qué tal si dejo que Mio-chan duerma a tu lado? Lei. Chico, ¿de qué estás hablando? Aunque Taison Ritsu bajó la voz, aquí Yamami o había estado impidiéndole venderlo, por lo que aún escuchó las palabras de Taison Ritsu. La chica de piel fina de repente se sintió avergonzada y enojada. Extendió la mano y corrió hacia Taison Ritsu y trató de hacerlo. Cállate. Cero pedir flores. Sin embargo, las habilidades motoras de la niña eran realmente pobres, por lo que ejerció demasiada fuerza, resbaló y cayó directamente en los brazos de Igasino Makoto. Igasino Makoto simplemente estabilizó su cuerpo y atrapó a la niña de manera constante en lugar de ser golpeado directamente por la niña. En cuanto a Ritsu Taisuka y la niña Yohanki que escapó del desastre, al principio se sorprendieron. Cuando reaccionaron, inmediatamente sonrieron y bromearon. Por desgracia, Mio-chan parece estar impaciente y de hecho se arrojó en sus brazos. Al escuchar la voz de Ritsu Taisuka y oler el aroma masculino de Igasino Makoto, la carita de Akiyama Mio de repente se puso caliente debido a su extrema timidez, tan brillante como el resplandor de la mañana reflejándose en el rocío de la mañana. Aturdido por un momento. En ese momento, la niña levantó la cabeza y miró al niño. Al ver la expresión de asombro del niño, la vergüenza de Akiyama Mio de repente llegó al límite. Se transformó en este I'm Princess, luego sus ojos se oscurecieron y se desmayó. Mio. Cero. Mio-chan. Mio-senpai. Al ver a Akiyama Mio desmayarse por la timidez, aunque no era la primera vez, las chicas aún entraron en pánico. Finalmente, Igasino Makoto reaccionó. El joven abrazó a Akiyama Mio impotente y divertido, y luego soltó a Akiyama Mio en una cama grande. De una cama plegable. Es verdad Mio, ella todavía es muy tímida. ¿En serio? Mio-chan ha sido así desde que estaba en la escuela primaria, muy tímida y linda. Ritsu, también dijiste que fuiste tú quien molestó a Mio hasta que se desmayó. Igasino Makoto golpeó la frente de Ritsu Tianzon con su cuchillo, dándole una lección en nombre de Akiyama Mio. En respuesta, Ritsu Teizuki sacó la lengua en broma. Ella había obtenido ganancias. De lo contrario, si Igasino Makoto no estuviera aquí, se habría burlado de Akiyama Mio sin escrúpulos y él la habría utilizado en la misma postura que Madara. Sosteniendo el mango por el cuello, Ritsu, Tainaka, levantó la cabeza y lo saludó. Pensando que Akiyama Mio probablemente se vengaría de él después de despertarse, Taizun Ritsu rápidamente le dijo a Igasino Makoto. Por cierto, Igasino Kun, aún no me has respondido, ¿quieres tomar una siesta aquí? ¿Está bien? Igasino Makoto quería comportarse como un caballero, pero mirando a las cinco chicas presentes, que hablaban suavemente, finalmente preguntó con incredulidad. Como resultado, Yujiirasawa, Sumuji Kotobuki y Asusana Kano se sonrojaron. Incluso Yujiirasawa, que es estúpido por naturaleza, también conoce el principio de que los hombres y las mujeres no pueden tener intimidad. Pero si eres el presidente. Dawei y Igasino Makoto se miraron, luego mostraron una rara expresión tímida, volvieron la cabeza y le lanzaron la elección a Kotobuki Tzumugi. ¿Qué opinas Tzumugi? Eh, eh yo. La señorita Kotobuki Tzumugi también era tímida y finalmente le pasó la pregunta de opción múltiple a Nakano Asusa. Simiao. Punto punto punto. ¿Tan irresponsable? Solo soy una niña de primer grado de primaria. La linda cara de Simiao estaba sonrojada. La niña levantó la cabeza y miró a Igasino Makoto, luego inmediatamente bajó la cabeza con la conciencia culpable. Al final, bajo la atenta mirada de los tres estudiantes de segundo año, Ritsutai, Yujiirasawa y Sumuji Kotobuki, la pobre estudiante de primer año, pensó en ello y finalmente decidió escuchar sus pensamientos internos. De todos modos, es solo una siesta de todos modos, no tienes que quitarte la ropa, yo, creo, está bien, ¿verdad? Dormir con cinco chicas. Suena emocionante y emocionante, pero en realidad eso es lo que es. Después de todo, estaban en la escuela o en la sala de actividades del club, y realmente no podían hacer nada más que dormir juntos sin siquiera quitarse la ropa. Quítese como máximo una capa. Entonces la reacción de Igasino Makoto fue bastante aburrida. Después de todo, ya ha ganado triple kill varias veces, por lo que esta pequeña escena realmente no merece su reacción. Pero, Igasino Makoto parecía tranquilo, pero las chicas Kingin no podían mantener la calma. Después de todo, esta era la primera vez que se acostaban con un niño. Incluso Ritsutakai, quien le pidió a Igasino que se quedara y tomaran una siesta juntos, estaba tan sonrojado como una flor de durazno, y sus mejillas rojas revelaban una timidez infinita. Sin mencionar a Tsumugi Kotobuki y a Susanakano. El naturalmente estúpido Yujirasawa, esta persona super de un solo hilo, no es demasiado tímido debido a sus nervios, pero es más bien curioso y ansioso por intentarlo. Esta es la primera vez que me acuesto con un chico. Me pregunto cómo será dormir con un chico. Voy a quedar embarazada. Ebe. Al escuchar lo que Ritsu le dijo desde 740 a Tianjin, Yujirasawa gritó y luego se dio cuenta. Eso no está bien. ¿Cómo puedes quedar embarazada si solo duermes? También tomé clases de fisiología, ¿vale? TSK no esperaba que el estúpido y lindo Daiwei realmente supiera sobre conocimientos fisiológicos. Es demasiado, Lu es demasiado. Hay algo aún más escandaloso. Yui, duerme junto a Igasino Kun. Está bien. Ebe. Al escuchar que Yujirasawa estuvo de acuerdo sin dudarlo, Ritsu Tianjin también tardó un momento antes de reaccionar. Tú, tú eres el único. ¿Qué ocurre? ¿No eres tímido? ¿De qué eres tímido? Daiwei se acostó junto a Igas y Yechen con naturalidad, luego sonrió a Igasino Makoto y dijo. En lo que respecta al presidente, no hay problema. Después de todo, a ti y a mí nos gusta el presidente. Vaya. Igasino Makoto parecía tranquilo, aunque las palabras de Daiwei sonaron como una confesión. Él conocía a Irasawa Wei y sabía que cuando la otra parte decía que le gustaba, simplemente le gustaba en un sentido literal. Ritsu Tai, Tsumugi Kotobuki y Asusana Kano también tuvieron la misma idea que Makoto Igasino. Después de todo, al mirar la linda expresión de Yui Irasawa, no parecía que conociera el amor entre hombres y mujeres. En pocas palabras, es demasiado simple. ¿Cómo podría Yui, Senpai Yui, tener el amor entre hombres y mujeres por Igasino Makoto? En ese momento, las tres chicas Kingin también se acostaron. Las chicas Kingin estaban cubiertas con una gran colcha, y Igasino Makoto estaba cubierto con una sola colcha y dormía en el lado exterior. Junto a él, Irasawa Yui sostenía a Nakano Asusa. Con una brillante sonrisa en su rostro. Si Miao es tan suave, huele tan bien y se siente tan cómodo de sostener. Ese señor Wei, el presidente está justo a tu lado. Si Jitape, el presidente no es un extraño. Se trata de que los forasteros no sean forasteros. Nakano Asusa sintió ganas de llorar. Está bien que las niñas jueguen en la cama todo lo que quieran. El problema es que si duermen junto a ellas, crecerán. Lo que es aún peor es que Ritsu Teizuki estaba durmiendo al otro lado de ella y vio a Yui Irasawa moviendo sus manos arriba y abajo. Como resultado, Ritsu Teizuki también se unió con una sonrisa, lo que hizo que Asusa Nakano jugara con ella poco después. Jadeando repetidamente. Finalmente, Higashino Makoto se sentó y tocó las cabezas de Yui Irasawa y Ritsu Teizawa. Dormir. Oh, Higashino Makoto sonrió, acarició suavemente el cabello desordenado de la niña y luego volvió a quedarse dormido. Entonces, notó la mirada a su lado. Cuando se dio la vuelta, vio a Yui Irasawa parado de lado y mirándolo con un par de lindos ojos. ¿Qué ocurre? Se siente tan extraño. Entonces Daiwei se cubrió el corazón y respondió. Mi corazón late con fuerza. Tan pronto como salieron estas palabras, Ritsu Takai, Tsumugi Kotobuki y Asusa Nakano no pudieron evitar sonrojarse nuevamente. Higashino Makoto sonrió y respondió. Eso significa que eres el único al que le agrado. Me agrada el presidente, y a usted también. Este gusto es diferente del gusto que dijiste. ¿Eh? ¿Es diferente? Jaja, Daiwei, lo entenderás en el futuro. Vaya. Pincewei dijo oh, y luego no dijo nada más. Pero había algo inexplicable en la forma en que la chica miraba a Higashino Makoto. No son solo Daiwei, Ritsu Takai, Tsumugi Kotobuki y Asusa Nakano. Las tres chicas de voz suave no pudieron evitar sonrojarse y sus corazones latían cuando pensaban en acostarse con Higashino Makoto. Se sentían particularmente tímidas, e incluso tenían algún secreto. Alegría que no se dieron cuenta. Higashino Kun, presidente. Pensando en Higashino Makoto en sus corazones, las chicas Kingin rápidamente se quedaron dormidas en esta extraña atmósfera. Después de la escuela por la tarde, tan pronto como Higashino Makoto entró en la oficina del sindicato de estudiantes, vio a Kaguya Shinomiya y la princesa Shijo mirándose fijamente. Junto a ellas, Chika Fujiwara y Nagisa Kashiwagi miraron con sonrisas a las dos personas que estaban a punto de pelear. ¿Qué pasó? Presidente. Al ver entrar a Higashino Makoto, Kashiwagi Nagisa sonrió y lo saludó, y luego explicó. El examen de mitad de periodo es la próxima semana, y Shinomiya-chan y Shinomiya-chan han concertado una cita para competir. Oh, ¿es así? Dongie. Al ver entrar a Higashino Makoto, Shijo Shinobi inmediatamente terminó la confrontación con Shinomiya-kaguya, caminó hacia adelante y abrazó el brazo de Higashino Makoto, y luego se volvió para darle a Shinomiya-kaguya una mirada orgullosa y presumida. Él. Shinomiya-kaguya está muy enojada. Si Higashino Makoto no hubiera estado en la escena, habría querido destrozar viva a la hija de la familia Shijo en el acto. Fujiwara Chika también estaba muy sorprendida, presidente, usted, usted y Shijo-san en realidad. La chica negra de Hiri Rosa se sorprendió. Esta es la hija de la familia Shijo, ¿cómo se atreve el presidente a hacerlo? En respuesta, Higashino Makoto dijo con calma. Oh, tengo oficialmente una relación con Senfei. HMPH. Al escuchar las palabras de Higashino Makoto, la sonrisa en el rostro de Shijo se volvió aún más brillante. Frente a Shinomiya-kaguya, quería mirar a la gente con las fosas nasales, y la señora mayor enojada apretó los dientes. El niño malvado nato de la familia Shijo. Desvergonzado Shijo Aikichi. ¿De qué estás orgulloso? Solo ganaste por un tiempo. Cuando tome el control de la familia Shinomiya y me case con el presidente, te llevaré lejos como concubina y ni siquiera te daré sopa. La joven escultura de arena de cara verde se convirtió en un emperador rugiente en su corazón, golpeando y pateando al villano de Shijo Senfei. De mala gana se consoló a sí misma de esta manera a Q, y luego comenzó una película con su enemigo jurado en el acto sin ningún enojo. Cero. La concubina Shijo también sabía la verdad de darse por vencido cuando las cosas iban bien, y no eligió provocar más a su rival. En cambio, le dijo a Higashino Makoto. Higashino, hoy seleccionaremos estudiantes de intercambio para que se unan al sindicato de estudiantes como miembros temporales. Y la gente del comité de disciplina estará aquí pronto. Veo. Higashino Makoto se sentó en su asiento y luego suspiró. Hablando de eso, no he visto a Jeje, Xiaoyiku y Daibutsu por un tiempo. Tan pronto como terminó de hablar, Kazumanabe, el presidente del comité de disciplina, entró con Yakuino y Kobo Daibutsu. Le sonrió a Makoto Higashino y le dijo. Buenas tardes, presidente. Disculpen, todos los de la sede de la unión de estudiantes. Manabe Kazusu, presidenta del comité de disciplina de la escuela secundaria de la Academia Shuchin, también es la novia de la infancia de Yuirasawa del departamento de música ligera, y Yuirasawa la llama cariñosamente Kazusu. En cierto sentido, se la puede llamar la madre adoptiva de Daiwei, y cuida de Daiwei desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria. Tiene una personalidad madura y estable y fuertes habilidades. Aunque es un estudiante en una universidad mixta, se ha ganado el respeto y la confianza de los estudiantes en una universidad pura con su habilidad. Por ejemplo, Yinoyakuida y Butsu Kobo, que siguieron a Manabe Kazusu, aunque solo se habían unido al comité de disciplina durante un mes, respetaron y confiaron mucho en Manabe Kazusu. Durante este periodo, inmediatamente se convirtieron en los pequeños seguidores de Manabe Kazusu. Con y manejar los asuntos del comité de disciplina. ¿Cuánto tiempo sin verte? Jeje, Miss y el Buda. Al ver a Manabe y a los tres entrar, Igasino Makoto sonrió y les pidió a los tres que se sentaran en el sofá y luego Nagisa Kazusuagi les preparó una taza de té negro. Gracias. Manabe sonrió y asintió con la cabeza hacia Kazusuagi Nagisa, y luego le dijo directamente a Igasino Makoto. Presidente, esta vez estoy aquí para discutir la selección de estudiantes de intercambio para complementar el comité de disciplina temporal. Desde la actividad de estudiantes de intercambio la semana pasada, estudiantes de otras escuelas han ingresado a nuestra escuela para visitar y estudiar, lo que ha causado muchas contradicciones y conflictos. 1-1. El comité de disciplina ha manejado hasta ahora 11 disputas relacionadas con estudiantes de intercambio. Al escuchar esto, Igasino Makoto no pudo evitar admirarse. Gracias al manejo imparcial de E, el asunto no fue gran cosa. Sin embargo, el equipo del comité de disciplina realmente debería agregar estudiantes de intercambio para ayudar al comité de disciplina a manejar el intercambio. Estudiantes. Disputas estudiantiles relacionadas. Esto también aliviará los conflictos entre los estudiantes de Shuchiin y los estudiantes de intercambio, y permitirá que este evento de intercambio entre escuelas se desarrolle sin problemas. Luego, Igasino Makoto miró a Shinobi Yakaguya, quien luego sacó un cuaderno y dijo. La semana pasada, el sindicato de estudiantes emitió un aviso para reclutar miembros temporales del sindicato de estudiantes. Hasta ahora, 14 estudiantes de intercambio se han inscrito. Seleccionados. 14 personas. Igasino Makoto lo pensó por un momento y luego dijo. Recluta 7 personas. 3 personas cubrirán las vacantes en el sindicato de estudiantes y las personas restantes serán asignadas al comité de disciplina. Está bien, presidente Shinobi Yakaguya. Asintió y luego dijo. Mirando a Igasino Makoto y Manabe Kazoo, dijo. Presidente, Manabe-san, entonces podemos comenzar la entrevista de reclutamiento. Intentaremos seleccionar al candidato adecuado antes del miércoles, para que no afecte el próximo. Examen parcial de la semana. Está bien. Capítulo 208. Miura Yuko e Ishiroa PD. La foto es Miura Yuko y Yuigama Yui. ¿Es este el sindicato de estudiantes de Shuchiin? Cuando Miura Yuko se despidió de Yuigama Yui Yevina Ina y llegó al sindicato de estudiantes, a pesar de que había visto el lujo de la academia Shuchiin, todavía no pudo evitar suspirar. Esta es la mejor escuela aristocrática. En realidad, hay un edificio entero donde se encuentra el sindicato de estudiantes, y está tan magníficamente decorado que es simplemente indignante que su madre haya abierto la puerta a gente escandalosa. HMPH. Es una lástima que la gente de aquí no sea buena en eso. Es realmente molesto ver gente de una nariz a otra. Mientras caminaba siguiendo las señales hacia la unión de estudiantes Shuchiin, Miura Yuko murmuró para sí misma. Como estudiantes normales de otras escuelas, la experiencia de estudiantes de intercambio como Miura Yuko no fue muy buena. Aunque la academia Shuchiin es muy buena en todos los aspectos, y la lonchera caliente y la pausa para el almuerzo al mediodía han ganado elogios unánimes, es sólo el sincero desprecio de los estudiantes de Shuchiin lo que hace que estos estudiantes de intercambio se sientan muy infelices. Esto es natural. Estos estudiantes de Shuchiin que son ricos o nobles, sin mencionar a Miura Yuko y otros estudiantes de escuelas extranjeras, incluso los estudiantes de escuelas mixtas de Shuchiin con antecedentes comunes son discriminados. Después de todo, todos estos estudiantes de segunda generación nacieron con una cuchara de plata. En esta sociedad japonesa solidificada en clases, miran con desprecio a los estudiantes de familias comunes desde el fondo de sus corazones. Y esto hizo que Miura Yuko se sintiera muy infeliz. Ella siempre ha sido fuerte en la escuela secundaria Sobu y siempre ha estado en la cima de la escuela. ¿Cómo puede soportar la discriminación de estas personas de segunda generación? Además, Yuigama, Yuigevina y Mina eran dos mejores amigas que eran más fáciles de intimidar que la otra. Para proteger a sus amigas, Miura Yuko a menudo se peleaba con los estudiantes de Shuchiin. Si el comité disciplinario no hubiera estado observando, ella se habría peleado con los estudiantes de Shuchiin. Pero una pelea es una pelea y una pelea es una pelea. 02. Después de todo, Miura Yuko proviene de una familia común y corriente. Al enfrentarse a estas personas poderosas de segunda generación, también teme que estos estudiantes de Shuchiin puedan. No la golpeó, así que la castigarán fuera de la escuela. Por lo tanto, para protegerse, se centró en el reclutamiento temporal del sindicato de estudiantes, quiso unirse al sindicato de estudiantes y luego usó la piel de tigre del sindicato de estudiantes para protegerse a sí misma y a sus amigos. Después de todo, después de permanecer en Shuchiin durante una semana, Miura Yuko también sabía que el sindicato de estudiantes de Shuchiin parecía ser muy poderoso y que los estudiantes comunes de Shuchiin no se atreverían a provocar a los miembros del sindicato de estudiantes. Para proteger a Yuijimina, Yuiko, tienes que trabajar duro. Dándose palmaditas en la mejilla, Miura Yuko se animó y caminó hacia el sindicato de estudiantes con pasos confiados. Entonces, ¿eh? ¿Es Miura Senpai? ¿Eh? Al escuchar a alguien llamándola desde atrás, Miura Yuko miró hacia atrás y vio a una chica con cabello corto y rubio vestida con un uniforme de la escuela secundaria Sobu, trotando desde atrás, y luego mostró una linda sonrisa, Hola, Miura Senpai, soy Ishiroa de la clase. Sé del primer año, por favor dame tu consejo. Isiki Senpai. El llamado encuentro con viejas noticias en tierra extranjera. Era raro conocer a un estudiante de la escuela secundaria Sobu en la academia Shuchiin. El uniforme escolar de Hiroa hizo que Miura Yumeko se sintiera más amigable. En ese momento, no le importaba no conocer a esta linda colegiala, así que respondió. Con una sonrisa amistosa, Hola, soy Miura Yuko de la clase F, segundo año. Sé que la reina del fuego de la escuela secundaria Sobu, Miura Senpai, es una celebridad en la escuela. Todos en primer grado respetan y admiran a su superior. Ishiroa habló con una voz coqueta, que sonaba como si estuviera siendo coqueta, lo que hizo que Miura Yuko la quisiera aún más. Entonces, con los halagos intencionales de Ishiroa, los dos rápidamente se conocieron y se hicieron amigos. Es tan fácil de tratar, Miura Senpai. Y Ishiroa no pudo evitar murmurar en su corazón. Cuando no conocía a Yuko Miura antes, solo pensó que era una superchica orgullosa y dominante después de escuchar los rumores, pero después de llevarse bien con ella, descubrió que esta mayor era demasiado simple y de buen corazón. Al darse cuenta de esto, Ishiroa continuó probando y dijo. Oye, Miura Senpai, ¿también estás aquí para participar en el reclutamiento temporal del sindicato de estudiantes? ¿También? Miura Yuko preguntó sorprendida. ¿Y Siki-san también? Sí sí. Ishiroa dijo con una sonrisa. En ese caso, Miura Senpai, ¿por qué no vamos juntos a la entrevista? Si todos aprobamos, podemos ayudarnos unos a otros cuando nos unimos al sindicato de estudiantes. Después de todo, todos somos estudiantes. De la secundaria Sobu. Al escuchar esto, Miura Yuko asintió con la cabeza, obviamente reconociendo las palabras de Ishiroa. Pero luego, sacudió la cabeza con pesar y dijo. Desafortunadamente, planeo unirme al comité de disciplina. ¿Comité de disciplina? Bueno, quiero convertirme en miembro del comité disciplinario para poder protegerme mejor a mí y a mis amigos. Miura Yuko recordó el conflicto anterior con los estudiantes de Shuchin. Estaban a punto de comenzar una pelea. Fueron los tres miembros del comité disciplinario que pasaban por allí quienes atropellaron y resolvieron el conflicto con el estilo capaz y el enfoque justo e imparcial de los miembros del comité disciplinario. Y Miura Yuko la admiraba mucho y luego se le ocurrió la idea de unirse al comité de disciplina. Ella, Yuigama Yuyevina y Mina preguntaron sobre el comité de disciplina de la academia Shuchin y descubrieron que el presidente del comité de disciplina era Manabe Kazuzu. La dama mayor del consorcio tiene una relación tan estrecha que ni siquiera los hijos poderosos de Shuchin se atreven meterse con ella a voluntad. Sabiendo esto, Miura Yuko se inscribió en el reclutamiento temporal del sindicato de estudiantes. Eso es lo que es. ¿Dónde estás, Isiki-kun? Y después de escuchar la explicación de Miura Yuko, Ishiroa mostró envidia en sus ojos. No es que envidió a Miura Yumeko, pero envidió a Yuigama Yuyevina y Mina, quienes están protegidas por Miura Yumeko. No es que hayan venido solas a Shuchin, Y. Ishiroa se rascó la nariz tiernamente y luego susurró. En realidad, no tomé la iniciativa de registrarme para participar. Alguien más usó mi nombre. Al escuchar esto, la expresión de Miura Yuko inmediatamente se volvió sería, lo que hizo que Ishiroa encogiera el cuello, luego bajó la cabeza y susurró. Bueno, me pregunto si llamo la atención fácilmente. ¿Es esto? Este tipo de cosas sucede todo el tiempo. Mis compañeros de clase siempre me elogian por ser lindo, y a los profesores también les agrado mucho. Tal vez me ven así, por lo que dicen que soy apto para unirme al sindicato de estudiantes. Al mirar a Ishiroa con la cabeza gacha, los ojos de Miura Yuko se volvieron agudos. ¿Fuiste intimidado? No, no es acoso, ¿verdad? Es más bien dejarse llevar. Así que algunos amigos de la clase se unieron para burlarse de mí. Esto no es una broma, es solo intimidación. Miura Yuko dijo enojada. No te preocupes, Ishi Kikun, cuando me una al comité de disciplina, definitivamente informaré este asunto al presidente del comité de disciplina. Para entonces tendremos que ajustar cuentas con esas personas. No es necesario, Miura Senpai. Ishi Kikun, no voy a discutir esto contigo. MMM. Y Color Yu volvió a encoger la cabeza tiernamente, pero sintió calor por dentro. ¿Qué? Escuché de mis compañeros de clase antes que Miura Senpai tiene muy mal genio, pero parece ser muy confiable y protectora de sus defectos. No es de extrañar que la llamen la reina del fuego. Después de que Miura Yuko se enojó, inmediatamente le dijo a Isiki Hiroa. Hagámoslo, Isiki, simplemente te llamaré Hiroa. Está bien, Yuiko Senpai. Kai Yu, ya que te obligaron a venir aquí, ¿por qué no esperas a que te ayude a explicar la situación a la gente del sindicato de estudiantes, para que no tengas que asistir a la entrevista del sindicato de estudiantes? ¿Eh? ¿Por qué, Yumeko Senpai? Yika Yu parpadeó, con una linda y linda mirada en su rostro. Miura Yuko explicó. Por supuesto que es por tu seguridad. Según lo que escuché, el presidente del consejo estudiantil de Shuchin es una figura muy aterradora. Es conocido como el presidente del consejo estudiantil más fuerte de la historia. Se dice que el presidente del consejo estudiantil tiene poder supremo en Shuchin, y luego se volvió. El sindicato de estudiantes en una base privada. Escuché que las chicas hermosas del sindicato de estudiantes son Suaren y sus presas, y los niños son sus hermanos pequeños. Hiroa, eres tan linda. Si te unes al consejo estudiantil, definitivamente serás el objetivo del presidente del consejo estudiantil. Eh. Al escuchar las palabras de Miura Yuko, Ishiroa fingió estar sorprendido 740 y dijo, ¿realmente da tanto miedo? No lo sé. De todos modos, esto es lo que escuché. Miura Yuko se encogió de hombros y luego dijo, ¿no lo has oído, Hiroa? Esta mañana, tres hermanas se confesaron al presidente del consejo estudiantil en la puerta de la escuela al mismo tiempo, y escuché que el presidente del consejo estudiantil también es cercano al hija de una familia famosa. Creo que es realista sin el horror de los rumores, el presidente del consejo estudiantil debe ser un cabrón mujeriego. MMMI. Ishiroa se llevó el dedo índice a los labios, con una expresión pensativa en sus ojos. Ishiroa ciertamente sabía de la confesión de las tres hermanas Nakano a Higasino Makoto en la mañana, porque ella fue una de las testigos en la escena. La chica no tenía mucha impresión de Higasino Makoto. La primera fue una fiesta de bienvenida para los estudiantes de intercambio. Higasino Makoto, quien pronunció un discurso en el escenario, fue muy popular y parecía muy accesible, dando a la gente una sensación de brisa primaveral, lo que impresionó profundamente a Ishiroa. Luego llegó la semana en Shuchin. Aunque nunca conocía Makoto Higasino por casualidad, Ishiroa a menudo podía escuchar sobre las hazañas de Higasino Makoto a través de los estudiantes de Shuchin. El periódico escolar publicado por el departamento de medios también publicaba información sobre las cositas de Higasino que hacían a Ishiroa muy feliz. Sorprendido por los sentidos de Higasino Makoto. Finalmente, por la mañana, las tres hermanas Nakano confesaron su amor al mismo tiempo, lo que le dio a la niña una comprensión más profunda de la popularidad de Higasino Makoto. También tengo más curiosidad sobre Higasino Makoto. En ese momento, sonrió y le dijo a Miura Yoshiko. Gracias Yoshiko Senpai por tu preocupación, pero tengo mucha curiosidad por el sindicato de estudiantes de Shuchin, así que todavía quiero visitarlo. Yomiko Senpai, no te preocupes demasiado. Estoy muy por detrás de Yumiko Senpai. Con la fuerza de Yumiko Senpai, definitivamente puedo pasar la entrevista fácilmente, pero siento que lo más probable es que me rechacen. Esta vez lo haré. Trátelo como una experiencia de espectáculo. Se trata de las actividades del sindicato de estudiantes de la universidad. Después de escuchar esto, Miura Yuko sintió que las palabras de Ishiroa la estaban menospreciando demasiado, pero al ver que la actitud de la otra parte aún era firme, no dijo nada más por el momento, y las dos chicas inmediatamente fueron juntas a la oficina del sindicato de estudiantes. PD. Isiki Hiroa también se llama Isiki Hiroa, pero el autor está acostumbrado a llamarlo Hiroa, así que llamémoslo Hiroa. En una amplia sala de actividades. Después de que todos en el sindicato de estudiantes establecieron el sitio de entrevista de reclutamiento temporal, Igasino Makoto y Manabe se sentaron en los asientos principales sin dudarlo, mientras que todos en el sindicato de estudiantes se sentaron en ambos lados, y luego vino la entrevista formal. Hablando de eso, ¿son capaces estos estudiantes de intercambio? Eso debería estar bien, ¿verdad? En el peor de los casos, déjales hacer los trabajos ocasionales. ¿Está bien, verdad? Hablando de eso, a esos chicos que fueron a ser estudiantes de intercambio, ¿cómo les fue en otras escuelas? Oh, ese tipo Hachiman conoció a un travesti llamado Totsukayaka, y parece que está un poco feliz de extrañar a Shu. Katsuragi fue a la escuela secundaria Suimei y escuché que una maestra mayor lo acosaba. En cuanto a Momoko, ese tipo acaba de cambiar de lugar. Solo duerme hasta tarde. Cuando Igasino Chen dijo esto, no pudo evitar quedarse sin palabras. Les pedí a cada uno de ellos que se convirtieran en estudiantes de intercambio a riesgo de morir, pero al final fueron para convertirse en estudiantes de intercambio, pero cada uno se divirtió más que el otro. Esto es natural. Aunque la Academia Shuchin está en el nivel superior en todos los aspectos, persigue una educación de élite. La presión sobre los estudiantes en realidad no es pequeña, sin mencionar que Igasino Makoto siempre ha tratado a estos muchachos como ganado y caballos. Ahora que tienen la oportunidad de escapar del mar de la miseria, estos muchachos están naturalmente felices de estar allí. Por supuesto, esto no quiere decir que Ikigaya, Achiman y otros no quieran progresar, pero debido a que esta actividad de intercambio es solo por un mes, y una vez finalizada la actividad, tienen que regresar a Shuchin para continuar la involución, por lo que pueden jugar sin presión un mes. Después de todo, también son personas que han recibido la educación de élite de Xiu Xiyuan. También saben que la escuela la secundaria no es un momento para divertirse y trabajar duro para ingresar a una universidad prestigiosa. Es el camino correcto. Shinomiya Kaguya dijo insatisfecha. Parece que después de que regresen, es necesario verificar al azar sus resultados académicos. Todos son miembros del sindicato de estudiantes Shuchin. Si su rendimiento académico cae, perderá la cara del sindicato de estudiantes. Tienes razón. Era raro que Shijo Shinobi estuviera de acuerdo con las palabras de Shinomiya Kaguya. Pronto comenzó oficialmente la entrevista. La primera persona que entró para la entrevista fue una chica de la escuela secundaria Shimin. Era muy guapa. Incluso en el mundo bidimensional donde el número promedio de bellezas y hombres guapos per cápita era promedio, aún podía alcanzar el promedio. Nivel medio alto. Su desempeño en la entrevista también fue generoso y completo, como una mariposa social brillante. Luego Shinomiya Kaguya lo pasó sin ningún suspenso. Eres una mujer desvergonzada que parece una zorra que es buena seduciendo a los hombres. ¿Crees que te dejaré unirte al sindicato de estudiantes para seducir al presidente? Shinomiya Kaguya pensó con malicia en su corazón. Sijo Maffei junto a ella también asintió con la cabeza. Aunque las dos damas mayores suelen estar en desacuerdo, todavía actúan muy unidas cuando se enfrentan a los forasteros. A Igasino Makoto no le importaba mucho esto. Manabe Kazunomori a su lado miró la lista de personas que habían participado en la entrevista y no pudo evitar mostrar una expresión de curiosidad. Porque solo hay dos niños entre las 14 personas que se inscribieron. Originalmente, el comité disciplinario estaba en un estado de yin y yang, por lo que planeó reclutar a algunos niños. Después de todo, si los estudiantes comenzaban a pelear, las mujeres miembros del comité disciplinario a veces no podrían detener a la gente o controlar la situación. Al respecto, Shinomiya Kaguya explicó. Debido a que hay más niñas que niños entre los estudiantes de intercambio, solo hay 18 niños de 90 estudiantes de intercambio. Y la mayoría de estos 18 chicos son nerds. En cuanto a por qué está organizado de esta manera, eso se debe a que desde el principio, el sindicato de estudiantes y la escuela han considerado el conflicto entre los estudiantes de Xuchín y el sindicato de estudiantes de intercambio, por lo que al seleccionar estudiantes de intercambio, intentan elegir chicas o nerds, lo que también puede reducir la posibilidad de conflicto entre los estudiantes. Dos fiestas. Los ratones de biblioteca solo pueden leer libros y rara vez socializar. Para las niñas, en primer lugar, no es fácil para los niños de Xuchín intimidar a otros. Después de todo, no es una buena reputación que los hombres intimiden a las mujeres. La mayoría de las niñas de Xuchín son niñas ricas y han recibido una educación femenina desde la infancia. Incluso si hay un conflicto entre ellas, no será un golpe sangriento si hay demasiados niños como estudiantes de intercambio, quién sabe si habrá errores que lo hagan. No conocen sus propias habilidades y acosarán a las chicas para llegar a la cima. Después de todo, como se mencionó anteriormente, hay muchas hijas ricas en Xuchiyuan, así que no tengas demasiadas hijas estúpidas. Se necesitarían chicos de otras escuelas para seducir a estas tontas chicas ricas, y ocurrirían algunos problemas complicados que arruinarían la reputación de Xuchiyuan. En cuanto a que las chicas estudiantes de intercambio recojan a chicos de Xuchín, está totalmente bien. En ese momento, incluso si los niños de Xuchiyuan jugaran con sus sentimientos, a los padres de los niños les daría vergüenza culpar a la escuela, y el sindicato de estudiantes responsable de organizar el evento no tendría que asumir mucha responsabilidad. Veo. Después de escuchar la explicación de Shinomi y Yakaguya, Manabe y yo asentimos pensativamente, mientras Hinoyaku a mi lado parecía confundido. ¿Eh? ¿Hay tantas consideraciones? ¿Es este el acuerdo del sindicato de estudiantes? ¿No es una consideración demasiado amplia? Sayumi sintió que le iba a crecer un cerebro. La entrevista continuó y pronto entró el segundo entrevistador. Resulta que la persona que entró esta vez era un niño y parecía un nerd a primera vista. Aunque las entrevistas para este reclutamiento temporal fueron solo 7 de 14 y los requisitos de selección no eran altos, era obvio que una persona que solo podía estudiar no podría cumplir con los requisitos del sindicato de estudiantes. La princesa Shiho no pudo evitar quejarse. ¿Por qué vendría un nerd así a la entrevista? Cabe señalar que en Japón los nerds son discriminados e incluso intimidados en la escuela. En China, los nerds generalmente tienen buenas notas y los profesores suelen cuidarlos debido a su falta de habilidades sociales. Pero es diferente en Japón, Corea del Sur y los países europeos y americanos. En las escuelas de Japón, Corea del Sur y los países europeos y americanos, los nerds suelen ser discriminados y excluidos. Esto se debe a que los nerds tienen una fuerte correlación positiva con alto. Y que a menudo son discriminados por los estudiantes comunes y corrientes. Especialmente en el entorno universitario especial de Japón, los malos estudiantes y los mejores jugadores de los clubes deportivos suelen estar en la cima de la jerarquía escolar. Estas personas suelen tener un rendimiento académico deficiente. Naturalmente, odian a los nerds con buenas calificaciones y luego los excluyen y reprimen. Además, los ratones de biblioteca generalmente se concentran en estudiar y no son buenos socializando. Como resultado, tienen un estatus de clase muy bajo en las escuelas japonesas y a menudo sufren discriminación en el campus e incluso acoso. Mire la imagen. Por supuesto, la Academia Shuchin es una excepción. Después de todo, no debería haber demasiados estudiantes destacados en la Academia Shuchin. Esto significa que los nerds con buenas calificaciones no serán visibles y no serán el objetivo de los estudiantes con malas calificaciones, porque no hay muchos estudiantes con malas calificaciones en la Academia Shuchin. Pero esto no afecta el estereotipo de nerds que todos tienen. Después de todo, los nerds comunes y corrientes, excepto por su alto coeficiente intelectual y su gran capacidad de aprendizaje, son realmente malos en cualquier otra cosa. Este nerd cree que será admitido. Bueno, tengo que intentarlo. Higashino Makoto dijo con una sonrisa, y luego Shinobi Yakaguya explicó con calma. Aunque esta vez estamos reclutando miembros temporales, poder convertirnos en miembros temporales de la Academia Shuchin también es un currículum muy atractivo. Junto con la relación con nuestro sindicato de estudiantes, será de gran ayuda para la admisión a la universidad en el futuro. Después de todo, las universidades japonesas no son como las chinas. Puedes ingresar a las universidades chinas si cumples con los puntajes requeridos, y la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Pekín no son una excepción. Pero en Japón, donde la clase social está solidificada, la gente corriente no tiene acceso a las instituciones de educación superior, incluso si presentan cartas de presentación. Después de todo, las universidades famosas de Japón no aprueban directamente el examen de ingreso a la universidad, sino que necesitan que el examen de ingreso a la universidad alcance un cierto valor de desviación antes de realizar el examen interno de la universidad. En otras palabras, sin alguna presentación, es posible que ni siquiera tengas la oportunidad de contactarlos. Incluso si se les contacta, si no proporcionan la formación adecuada, los estudiantes de familias comunes y corrientes serán fácilmente rechazados en este nivel. En comparación, el examen de ingreso a la universidad de China es realmente justo. El hecho de que pueda ingresar a una buena universidad depende de su capacidad. Los niños de familias adineradas solo pueden intentar inmigrar para el examen de ingreso a la universidad o gastar dinero en capacitación extracurricular. Los niños de familias comunes no se quedará atrás. En términos relativos, los estudiantes de Shuchiyuan no tienen tantas preocupaciones. Para la mayoría de los estudiantes de Shuching, lo único que deben considerar es si deben ir a la universidad de Shuching, a la universidad imperial o estudiar en el extranjero. Mientras su rendimiento académico cumpla con los estándares, no tendrán que preocuparse por ingresar a universidades prestigiosas. Creo que estos nerds de otras escuelas quieren ganar conexiones y conexiones uniéndose al sindicato de estudiantes, o fingir que han ganado conexiones y conexiones, para que después del examen de ingreso a la universidad, tengan mayores posibilidades de ingresar a esas instituciones de educación superior. Así que eso es todo. Después de escuchar el análisis de Shinomiya Kaguya y otros, Inoyako siguió asintiendo con la cabeza, indicando que había aprendido. Un, de Sao. Solo se puede decir que, aunque se trata de una chica amable y justa, todavía le falta un conocimiento profundo de esta sociedad llena de darwinismo. Sin embargo, es precisamente por la falta de una comprensión profunda de la sociedad que Sayumi es tan ingenuo y simple. Manabe y Manabe suspiraron. Es muy optimista acerca de Inoyako y quiere formarla como su sucesora. Pero después de llevarse bien con Inoyako durante este tiempo, todavía estaba sorprendida por la ignorancia de Sayuya sobre los asuntos mundanos. ¿No está esto bien protegido? ¿Xiaomi si está realmente calificado para ser presidente del comité disciplinario? ¿Qué tal si le dejamos al presidente entrenar? Manabe miró a Higasino Makoto junto a ella. Pudo conseguir el puesto de presidente del comité disciplinario sin el apoyo de Higasino Makoto, por lo que estaba muy agradecida. Junto con la relación con Daiwei, aunque la reputación de Higasino Makoto no es buena, Manabe todavía confía mucho en Higasino Makoto y no cree que Higasino Makoto apunte a Inoyako. Bueno, una vez que terminen las actividades de los estudiantes de intercambio, Xiaoyashi será trasladada a la sede y dejará que el presidente la entrene. Pd. Acabo de terminar un capítulo y me he quedado estancado recientemente, así que escribiré algunas curiosidades interesantes sobre Japón. Por favor, perdónenme por los lectores insatisfechos. Además, este capítulo también está escrito para allanar el camino. Sayuni ha estado desconectado durante mucho tiempo y es hora de entregarlo. Completamente inconsciente del plan de Manabe Kazoo de venderle a Inoyako para entrenar, Higasino Makoto todavía estaba realizando la entrevista en serio. Pero el resultado no fue muy ideal. En primer lugar, los estudiantes de intercambio que participan en la entrevista son muy complejos. Hay mariposas sociales, nerds, chicas malas e incluso perras de pelo amarillo y té verde que se sienten bien consigo mismas y todas quieren unirse después de conocer la reputación de la unión de estudiantes de Shuchin. Los estudiantes se sacarán un trozo de piel de tigre. Para estas personas con motivos ocultos, sin mencionar a los quisquillosos Shinobi, Yakaguya y Shijo Shinobi, ni siquiera Higasino Makoto está muy satisfecho. ¿Qué clase de pescado apestoso y camarones podridos? ¿Sólo quieres unirte a mi sindicato de estudiantes? Después de pasar por varios entrevistadores seguidos, Higasino no pudo evitar frotarse las sienes. Como resultado, me temo que hoy no podremos reclutar a siete personas. Basado en el principio de preferir la falta a la indiscriminación, ya ha eliminado a ocho personas. ¿Qué es esto? Manabe Katsuya estaba un poco sin palabras. Escuché que la calidad de los estudiantes en Toyosaki, Sobu High School y Suimei High School es muy buena. ¿Cómo puede ser esto? Tal vez te deslumbraron las favorables condiciones de Shuchin, ¿verdad? Dijo Higasicata impotente. La Academia Shuchin es una de las mejores escuelas aristocráticas privadas. ¿Quién no querría ser estudiante de Shuchin? Sucedió que Higasino Makoto dijo en la reunión de bienvenida que aquellos que tuvieran un buen desempeño en este programa de intercambio podrían tomar el canal de talentos especiales y convertirse en estudiantes de Shuchin. Esto hizo que fuera difícil para aquellos que querían unirse a Shuchin pero no tenían muy buenas calificaciones. Los estudiantes que no tenían especialidades destacadas se concentraron en la unión de estudiantes de Xius y Yuan, que organizó la actividad de estudiantes de intercambio. Espero que al unirme al sindicato de estudiantes pueda construir una buena relación con la gente del sindicato de estudiantes. Lo mejor es establecer una relación con Higasino Makoto, el presidente del sindicato de estudiantes. Quizás pueda quedarme en la Academia Shuchin a través del talento especial. Canal. Quizás algunos de los entrevistadores ya hayan hecho planes para seducir a Higasino 740 Chen. Por ejemplo, la mariposa social en la primera entrevista y la chica delincuente en la parte de atrás se comieron con los ojos a Higasino Makoto más de una vez. También fue por esto que enojaron a Shinomiya Kaguya y Shihoma y Fei, e inmediatamente conspiraron contra estos dos. Es una pasada. Se puede decir que se pegó un tiro en el que. A Higasino Makoto tampoco le importaba esto. Sus ojos están altos. ¿Qué clase de mujer está intentando seducirme? Ni mirarse al espejo. Después de pasar por otro entrevistador, Higasino Makoto se frotó los ojos y ya no tenía muchas esperanzas para esta entrevista de evento de reclutamiento temporal. Como resultado, en ese momento entró el décimo entrevistador, y era Yuko Miura. Hola, soy Yuko Miura de la Escuela Secundaria Sobu. ¿Eh? Al ver a la reina del fuego de Sobuha y entrar, Higasino Makoto no pudo evitar que sus ojos se iluminaran. Como pináculo del grupo Sobuha y Genmitsu, la apariencia de Miura Yuko, naturalmente, no es mala. Tiene un hermoso cabello rubio ligeramente rizado, rasgos faciales regulares y una figura sobresaliente. Parece una modelo profesional, con un aura fuerte y griega temperamento impresionante, dando a la gente una impresión bastante fuerte pero no dominante. Solo en términos de apariencia, incluso en Shuchin, donde hay muchas bellezas, ella es bastante capaz. También vi demasiados peces y camarones podridos frente a mí, y Miura Yuko apareció de repente, lo que inmediatamente despertó el interés de Higasino Makoto. Pero no sabía que su enérgica reacción hizo que el corazón de Miura Yuko diera un vuelco. Después de todo, había escuchado demasiados rumores sobre Shuchin y su impresión de Higasino Makoto no era buena. Sin embargo, dado que Higasino Makoto es el presidente del consejo estudiantil de Shuchin, aunque desconfiaba de Higasino Makoto, un cabrón romántico, la reina del fuego no lo demostró, sino que aprovechó al máximo su fuerte ventaja social y convirtió a los participantes en entrevistadores. Manabe, Kasue y Inoyako asintieron con frecuencia, obviamente muy satisfechos con Miura Yuko. Especialmente después de escuchar que Miura Yuko planeaba unirse al comité de disciplina, Manabe sonrió y dijo, Miura-san, tu desempeño en la entrevista fue muy bueno. Espero que te unas a la familia del comité de disciplina. Entonces Manabe Kasu miró a Higasino Makoto. En este sentido, Manabe y Kasuo son indispensables. Después de todo, el desempeño de Miura Yuko en la entrevista es realmente excelente, especialmente en comparación con el apestoso pescado y camarones anteriores. Muchas gracias, presidente Manabe. Y. Presidente Higasino. Al escuchar las palabras de Manabe Kasu y Higasino Makoto, Miura Yuko no pudo evitar dar un suspiro de alivio y luego se inclinó agradecida ante ellos dos. Aunque su personalidad es un poco fría y fuerte, y su temperamento un poco irritable, hay que decir que esta chica, a quien los estudiantes de Sobuha y Esku llaman la reina del fuego, también es una chica sencilla y amable de corazón. También mostrará sus habilidades después de pasar con éxito la entrevista. Una sonrisa feliz como la de un niño. Esto hizo que Manabe Kasu e Inoyako se encariñaran aún más. A Kaguya Shinomiya y la princesa Shijo realmente no les importaba. Después de todo, aunque Miura Yuko era una chica muy atractiva, tomó la iniciativa de ir al comité de disciplina, por lo que no necesitaba estar demasiado alerta. La entrevista de Miura Yuko terminó rápidamente y, después de varias rondas de entrevistas, Ishiroa fue la última persona en entrar. A diferencia de Miura Yuko, quien obviamente ha trabajado duro para crear maquillaje, rimel, sombra de ojos, delineador de ojos, etc., y tiene un aura fuerte, Ishiroa, quien debutó por primera vez, dio a la gente la impresión de una linda colegiala. De su falda llegaba menos de la rodilla y su maquillaje el énfasis está en la elegancia y la naturalidad, y el uniforme es un poco desigual. Los puños del cardigan demasiado largo se sostienen suavemente en sus palmas. Había una sonrisa ligeramente tímida en su rostro. Buenas tardes, mayores, soy el Ishiroa del año. La chica también habló de una manera ligera y aireada, con un sentimiento de coquetería, lo que hizo que Igasino no pudiera evitar entrecerrar los ojos. Pero Shinobi, Yakaguya y Shijo Shinobi dijeron algo malo en secreto, sus ojos lanzaron miradas penetrantes, haciendo que Ishiroa encogiera el cuello como un animalito asustado. Esto hace que el lindo temperamento de la niña sea aún mayor. Miró el sitio de la entrevista. Igasino Makoto y Manabe estaban sentados en los asientos principales. A ambos lados estaban los miembros del consejo estudiantil. Todos lucían extraordinarios, y Igasino Makoto en el medio era particularmente sobresaliente. ¿A que ves este el legendario presidente del consejo estudiantil? Se ve tan guapo. Aunque puede que no sea tan guapo como Ayama Senpai, su temperamento es tan especial. La linda colegiala no pudo evitar murmurar en su corazón. ¿Y si Kikun, verdad? Shinobi Yakaguya dijo con una mirada malvada. ¿Por qué quieres unirte al sindicato de estudiantes? Hola, mayor. Al escuchar la pregunta de Shinobi Yakaguya, Ishiroa se frotó los dedos de manera linda y luego decidió ocultar el motivo de participar en el reclutamiento. Porque, quiero ejercitar mis habilidades. Escuché que todos en el sindicato de estudiantes Shuchin son una gran persona, así que quiero unirme al sindicato de estudiantes para tener un contacto cercano y aprender de todos en el sindicato de estudiantes. Ante las razones dadas por Iroha, Igasino Makoto sintió agradecido y luego hizo una serie de preguntas de acuerdo con el proceso de la entrevista. En este sentido, las habilidades sociales de Ishiroa no eran tan buenas como las de Miura Yuiko, por lo que fue un poco difícil lidiar con eso, pero su respuesta aún fue satisfactoria, lo que hizo que Igasino Makoto sintiera. La actuación de Isiki Senpai no es mala. En ese caso, designemos a Isiki Senpai para que asuma el puesto de Katsuragi y sirva como oficial de asuntos generales del sindicato de estudiantes. Oye puedes conseguir un puesto directamente cuando te unas. Después de todo, el sindicato de estudiantes actualmente tiene escasez de mano de obra. O está bien, presidente, definitivamente trabajaré duro. Después de escuchar las palabras de Igasino Makoto, Ishiroa levantó las manos y apretó los puños, como para mostrar su determinación, pero Igasino Makoto pensó que era lindo. Los ojos de Kaguya Shinomiya y la princesa Shijo se volvieron aún más fríos. Cuando miraron a Ishiroa, quien actuaba deliberadamente de manera coqueta, no ocultaron su intención maliciosa de exiliar a la otra parte al sudeste asiático. Al ver esto, Kaiju sintió ganas de llorar en su corazón. Estos dos mayores dan tanto miedo. ¿Por qué me están atacando así? Obviamente su apariencia no es peor que la mía, así que lógicamente no deberían tener celos de mí. Obviamente, la chica que no sabía que había integrado la ternura en los instintos de su cuerpo no tenía idea de dónde había ofendido a Shinomiya Kaguya y Shihomabi. Afortunadamente, Igasino Makoto estaba disponible para controlar a las dos hijas plutocráticas, por lo que Shinomiya Kaguya y Shihomaifei solo sintieron que estaban persiguiendo a Iroa con sus ojos, pero no se atrevieron a ser reales. A Manabe Katsu no le importaba que Kaguya Shinomiya y la princesa Shijo estuvieran persiguiendo a Iroa con sus ojos, sabiendo que ella, la presidenta del comité disciplinario, no podía controlarla. En ese momento, llamó a Miura Yuko y a otro estudiante de intercambio que había pasado exitosamente la entrevista, y luego le dijo a Igasino Makoto. Presidente, incluido Isiki, solo hemos reclutado a tres personas en total, y las cuatro vacantes restantes deben cubrirse. ¿Qué hacer? Bueno, solo podemos movilizar a los miembros del sindicato de estudiantes y reclutarlos activamente entre los estudiantes de intercambio. Igasino Makoto respondió. ¿Conoce a alguien que sea estudiante de intercambio? Quiero a alguien con buenas habilidades, buena personalidad y alguien que esté dispuesto a unirse al sindicato de estudiantes. Al escuchar esto, Miura Yuko, que acababa de unirse al comité de disciplina, no fue cortés. Inmediatamente levantó la mano y dijo, conozco a dos estudiantes de intercambio. ¿Puede recomendarlos al presidente? MMM. Igasino Makoto frunció el seño y miró a Miura Yuko. Las dos estudiantes de intercambio deberían ser Yuigama, Yuigevina y Mina del grupo Miura, ¿verdad? Miura Yuko se desempeñó muy bien en la escuela secundaria Sobu y mantuvo su distanciamiento constante sin importar a dónde fuera. Pero, por otro lado, recluta activamente chicas lindas a su alrededor y forma un grupo Miura centrado en ella misma. Se puede decir que es una maestra social muy encantadora. En cuanto a los dos mejores amigos de Miura Yuko, él está muy familiarizado con las bolas de masa rosadas, pero no tiene mucha impresión de la fujosa y Mina, pero estos dos no parecen ser muy adecuados para el trabajo del comité de disciplina, ¿verdad? Pensando en esto, Igasino Makoto no vetó, pero dijo, está bien, si son amigos de Miura, pídeles que vengan a una entrevista la próxima vez. Si aprueban la entrevista, pueden unirse al sindicato de estudiantes. Gracias, presidente. Al escuchar a Igasino Makoto asentir con la cabeza, Miura Yuko de repente sonrió feliz y, al mismo tiempo, su visión de Igasino Makoto cambió ligeramente. No me di cuenta de que este despreocupado presidente del consejo estudiantil es bastante razonable. Si realmente arrastra a Yuji Min al sindicato de estudiantes, sería un favor de su parte. Después de la entrevista, después de que Igasino Makoto limpió la escena, todos regresaron inmediatamente a sus casas. Por supuesto, la princesa Shijo y Nagisa Kashiwagi regresaron con la familia Igasino. También fue por esto que cuando se separaron de Shinomiya Kaguya, Shijo Mamei tomó el brazo de Igasino Makoto y miró a Shinomiya Kaguya con una expresión de orgullo en su rostro, simplemente mirando a la gente a través de sus fosas nasales. Pero Shinomiya Kaguya estaba tan enojado que saltó como un trueno. En este sentido, Igasino Makoto también estaba muy indefenso e inmediatamente le dio una palmada en la cabeza a Shijo Maifei. Luego se acercó y acarició el cabello ligeramente desordenado de Shinomiya Kaguya, y luego extendió la mano para tocar la mejilla de la niña. Presidente. La joven escultura de arena originalmente tenía una expresión agraviada en su rostro, pero cuando fue golpeada por el pequeño combo de Igasino Makoto, de repente quedó atónita y un rubor embriagador apareció en su delicado rostro. Es hora de que practiques el control de tus emociones, Kaguya. Si quieres convertirte en un mejor directivo, mantener las emociones bajo control es una habilidad básica. Tendrás que gestionar más empresas en el futuro. Uuuu. Shinomiya Kaguya dejó escapar un gemido como el de un animal pequeño. Aunque Igasino Makoto la regañó, la niña ya no sintió ningún resentimiento en su corazón, sino que se llenó de felicidad y dulzura, porque escuchó la preocupación del joven por ella en las palabras de Igasino Makoto. Este. Eso es suficiente para las niñas. El amor de Shinomiya Kaguya es muy humilde. Igasino Makoto se dio cuenta de esto, así que sonrió levemente, luego besó suavemente la mejilla de la niña y luego le susurró al oído. Te estoy diciendo que te mantengas alejado de mí, no te estoy pidiendo que me alejes, mi pequeño tonto. Puedes hacer lo habitual. Si es demasiado obvio, será más fácil para Sigan Wan Wan y los demás encontrar pistas. Yo, presidente. Al ser besada en la mejilla por Igasino Makoto, y ser llamada mi pequeña tonta por Igasino Kaguya, Shinomiya Kaguya sintió que todo su cuerpo estaba en un estado de éxtasis, su carita se puso tan roja que su visión se mareó. Entonces. Esta joven escultura de arena en realidad se tambaleó así y se desmayó en los brazos de Igasino Makoto. Igasino Makoto. Punto punto punto. ¿Es tan exagerado? Shijo Senfei. Punto punto punto. Gan. ¿Es esto enfrentarse a un Taurén? Kashi Wajinahisa y Ayazakai a lo lejos. Punto punto punto. ¿Debo llamar al 119 en este momento? El número de teléfono de la ambulancia japonesa es 119. Considerando el corazón débil heredado de su madre, Ayazakai finalmente llamó a una ambulancia y envió a Shinomiya Kaguya directamente al hospital para recibir tratamiento de emergencia. Por otro lado, al ver la ambulancia y el convoy alejarse, Igasino Makoto y los demás se quedaron sin palabras por un momento. ¿Esta mujer de la familia Shinomiya está aquí para burlarse de ti? La concubina Shijo se burló sin darse cuenta en absoluto, olvidando por completo que se desmayó directamente por haber sido violada la primera vez, y el grado de vergüenza no era mucho mejor que el de Kaguya Shinomiya. Kashi Wajinahisa dijo con cierta preocupación. ¿Está bien el vicepresidente Shinomiya? Mafei-chan, deberías tener más cuidado en el futuro y no volver a hacer enojar al vicepresidente Shinomiya. Oye, Nagisa, ¿de dónde eres? La concubina Shijo dijo insatisfecha. Es obvio que este tipo ha estado en mi contra. Solo soy un contraataque justo. ¿Por qué debería ceder ante ella? Soy la hija de la familia Shijo. Pero ahora eres mi mujer. Igasino Makoto golpeó con fuerza las nalgas de Shijo Makoto. El sonido crujiente y el dolor en las nalgas hicieron que la carita de Shijo Makoto se sonrojara instantáneamente, se dio la vuelta y golpeó a Igasino Makoto con sus pequeños puños. ¿Qué estás haciendo? Todavía hay gente mirando aquí. En realidad. ¿Quieres azotarme, pero quieres azotarme cuando llegue a casa o quieres azotarme por la noche? Al menos cuida mi cara, la hija de la familia Shijo. En respuesta, Igasino Makoto agarró la manita de Shijo Maifei y luego pellizcó suavemente la mejilla de la niña, las mujeres que se portan mal deben recibir una palmada. Esto, esto es violencia doméstica. ¿Eh? Uh, me equivoqué. Al ver que Igasino Makoto todavía quería azotarla, Shijo Makongubina rápidamente cubrió sus nalgas con ambas manos y obedientemente decidió seguir su corazón. Al ver esto, Igasino Makoto asintió con satisfacción y luego besó a la princesa Shijo en los labios. El pequeño agravio en el corazón de la niña fue reemplazado por felicidad y orgullo. HMPH, Igasikata solo besó la mejilla de Shinomiya Kaguya, pero besó mis labios. Esta es la victoria de mi señora. Después de domesticar a las cuatro verdaderas concubinas, Igasino Makoto miró a Ayazaka y no muy lejos, luego sacó un par de pociones fortalecedoras y se las entregó. Originalmente quería dárselo a Kaguya después de comérmelo, pero vi su corazón, Xiaohai, lleva esto al hospital, ten cuidado de que no te descubran. Veo. Al ver a Igasino Makoto sacar la poción fortalecedora, Ayazaka y exhaló un suspiro de alivio y luego rápidamente la tomó. Ella ha tomado esto antes y conoce la eficacia de esta poción fortalecedora. Igasino Makoto le dijo que este tubo valía 10 millones de dólares, pero ella sintió que definitivamente lo estaba subestimando. Ella también quería pedir esto para Shinomiya Kaguya, así que no fue al hospital con él en la ambulancia en este momento. Inesperadamente, antes de preguntar, Igasino Makoto lo sacó, lo que hizo que la chica rubia se sintiera dulce en su corazón. El resentimiento y el agravio que sentí cuando vi a Igasino Makoto coqueteando con Shihoma me desaparecieron de una vez. En ese momento, se la vio aceptando cuidadosamente la poción fortalecedora, y luego de repente se puso de puntillas y besó los labios de Igasino Makoto. Fue un beso húmedo. Parece que para abrumar a las cuatro concubinas reales, Ayazaka y mostró más audaz y agresividad. Puso sus manos alrededor del cuello de Igasino Makoto, presionó la parte superior de su cuerpo con fuerza contra el pecho de Igasino Makoto y le expresó sus ardientes sentimientos a Igasino Makoto a través de su boca. El apasionado beso húmedo duró un minuto completo, y luego, bajo la furiosa ira de Shihoma y Fei, Ayazaka soltó a Igasino Makoto con amor inacabado y luego se rió entre dientes. Esta es una recompensa para ti. Adiós entonces, Chen Kun. Antes de irse, Ayazaka ahí también le lanzó un beso a Igasino Makoto a propósito, como si deliberadamente estuviera tratando de enojar a la princesa Shihou. Eh. No es que Ayazaka ahí lo haya hecho a propósito. Después de todo, ella considera a Shinomiya Kaguya como su media hermana. En cuanto a la princesa Shihou, naturalmente elige compartir el mismo odio con Shinomiya Kaguya. En este sentido, Igasino Makoto estaba indefenso, pero en realidad no le importaba. Tengo que llamar a Xiaohi este fin de semana y dejarla tener una buena comunicación con Zenfei en la cama. Igasino Makoto cree que no importa lo duro que traten con estas dos mujeres, siempre y cuando se conviertan en camaradas que hayan empuñado un arma juntas, creo que definitivamente resolverán su enemistad pasada. Pero antes de eso, al mirar a la puchero con Kubina Shihou a su lado, Igasino Makoto supo que primero tenía que apaciguar al hombrecito celoso a su lado. Cero pedir flores. Tanuma Masaso, un famoso cardiólogo japonés, fue seleccionado como uno de los 10 médicos más famosos del mundo. Es famoso por ser la primera persona en realizar cirugías de injerto cardíaco en niños. Es la mano de Dios en este campo. Incluso se le confía la cirugía cardíaca del primer ministro. Es considerado el principal experto en cardiología de Japón. También es empleado de la familia Shinomiya y es el médico especial de la familia Shinomiya. Entonces, después de enterarse de que la hija de la familia Shinomiya fue enviada al hospital para recibir tratamiento de emergencia, inmediatamente rechazó el banquete de la noche y voló al hospital en el helicóptero de la familia Shinomiya. No es de extrañar que fuera tan urgente, después de todo Shinomiya Kaguya. ¿Cómo decir? La madre de Shinomiya Kaguya, Shimizu Yatake, murió de un ataque cardíaco. Tanuma Masaso era el médico que atendía a Shimizu, por lo que sabía muy bien que el corazón de Shinomiya Kaguya era congénitamente débil y le tenía miedo a esta linda niña. La niña siguió los pasos de su madre. Pero, después de llegar al hospital, las cosas resultaron ligeramente diferentes a lo que había imaginado. Al observar los informes de inspección producidos por varios instrumentos de precisión, Masaso Tanuma miró a Kaguya Shinomiya, quien estaba sentada erguida, recordando la escena pasada en su mente. Una vez,